señores sean todos bienvenidos a esta masterclass vamos a dar inicio el día de hoy vamos a abarcar esperemos que podamos abarcar cuatro de los temas principales vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda para los que se conectan por primera vez y no me conocen déjeme decirles los cuatro temas que yo domino ¿No? Básicamente son cuatro. SUNAT que es formalizar los ingresos eh que vamos a darle prioridad primero a ese tema financiamiento hacer intereses lo que son tarjetas de crédito eh todo lo que son deudas ya deudas en todos los sentidos ¿No? Tanto con el sistema financiero con familiares y con terceros eh inversiones en inversiones vemos dos dos aristas ¿No? Cómo generar flujo y dónde invertir si es que ya tengo dinero para hacer crecer mi dinero ¿No? Vemos dos aristas todos los cuatro temas son de mi dominio ¿Quién soy yo? José Manuel Cuántico tu servidor por si no me conoces entonces vamos a empezar de una vez porque estos cursos los cursos en realidad completos me toman ocho a diez horas cada uno de ellos o sea estamos hablando de cuarenta horas aproximadamente así que no vamos a tener esas cuarenta cuarenta horas en este momento o sea no ni ni a vaina vamos a poder cubrirlo así que tengo que correr tengo que resumirlo para que hoy tú te lleves por lo menos la base del conocimiento ¿No? Vamos a tratar en este momento lo que son eh formalización antes su NAT ¿Ya? Vamos a avanzar esto un poquito y nos vamos primero a lo que es la SUNAT acá está formaliza tus ingresos ya empecemos entonces vamos con la teoría y luego empezamos con sus preguntas ¿Ya? Para que nadie nos interrumpa estoy aquí dejando la configuración para que no puedan activar sus audios pueden eh ir escribiendo sus preguntas luego de terminar eh después de terminar de explicar la primera parte primero vemos este tema preguntas el otro tema y preguntas ¿Ya? En este momento ya lo silencia todos ¿Ya? El chat está libre para que ustedes puedan escribir sus preguntas entonces vamos formalización de ingresos o sea SUNAT vemos este tema que es uno de los más importantes ¿No? ¿A quiénes afecta? En realidad todas las personas mayores de dieciocho años que ya mueven dinero si tú tienes más de dieciocho años entonces ya te afecta ya acá lo más importante que ustedes tienen que entender señores es que el sistema no entiende lo que tú estás haciendo todo lo que sea dinero que entre a tus cuentas bancarias en entidades que están supervisadas por la SBS llámese bancos llámese cajas llámese financieras que sean formales y estén supervisadas por la SBS todo el sistema financiero en general cuando el dinero entra este genera un rastro ¿Ya? Ojo que antes antes cuando como dice esa frase eso era en tus tiempos ¿No? Antes la SUNAT no se daba cuenta de muchas cosas ahora desde la pospandemia han habido muchos cambios que ahora ya vuelven vulnerable a las personas y el rastreo es prácticamente inminente así que de una vez te lo digo así de frente sin sin pelos en la lengua a calzón quitado ¿Ya? Eh directo a la yugular entonces ¿Qué está en riesgo? Todos tus abonos en Yape están expuestos ya todos no nada de que no pero si no genera ITF no olvídate eso ya fue están expuestos simple y el sistema lo sabe Yape, Plin, Luquita, QR, DCPay, cualquier tipo de POS de DCPay, Vende Más, Kulki, cualquier tipo de pasarela de pago ya sea de Kulki, DCPay, Linde, pasarela de Vende Más, de lo que sea, cualquier tipo de pasarela reportan directamente a su NAT, cualquier tipo de recaudo que se utilice como medio de pago para productos o servicios, llámese si pago, ligo, mercado libre, mercado pago, fuiste pescadito señores ya incluso ya los depósitos y las transferencias en general eh bueno son las primeras que están expuestos ya no solo basta que que sean montos mayores a mil soles para generar este famoso ITF que es por donde su NAT rastrea todo el dinero que entra y que sale en tus cuentas ya no es solo el acumulado en los primeros seis meses de los treinta mil ochocientos soles ya no es solamente eso ahora tú tienes que ser consciente de que estás más expuesto en el sistema pero eso no es un problema el estar expuesto del dinero que entra y que sale ¿Quiénes van a tener problemas? Los ruleteros ¿Por qué los ruleteros? Entre muchos ¿No? Vamos a nombrar varios escenarios posiblemente tú que me estés escuchando estés en uno de estos escenarios. El más común es cualquier tipo de persona que esté realizando cualquier tipo de actividad informal pero que le esté generando ingresos. Llámese juntas de mercaditos, llámese que vendas cualquier tipo de producto o servicio y no entregues ningún comprobante, boleto o factura que es el común denominador, es decir, te pagan, te depositan, te yaplean, te plinean, lo que sea o en efectivo y luego tú lo depositas a tus cuentas por haber hecho la venta de algún producto o algún servicio pero no haber emitido ningún tipo de boleta, factura, recibo por honorarios, absolutamente nada que justifique esa operación por la cual estás haciendo ese movimiento de dinero. Entonces, todas las personas que están en un giro de negocio informal, o sea, que no declaran absolutamente nada, que no tienen número de RUC o que usan cuentas de terceros, están expuestos. Ahora, todas las personas que usan el mundo digital, especialmente la de las criptomonedas y el mundo de Forex o el de trading, porque cada vez que traen el dinero, ya sea las ganancias, ya sea que vendan UCTs, ya sea que usen el P2P de Binance o cualquier tipo de plataforma que utilice las cuentas bancarias para hacer esta transformación de soles a cripto o de dólares a cripto o viceversa del mundo cripto hacia el mundo fiat, ya sea soles o dólares. En el momento que entra o sale de tus cuentas, ya estás expuesto, esta información ya se expone, ¿no? Y este, o sea, todas las personas que ruletean. Ya vimos que son los informales, ya vimos que son los digitales. Entre los digitales también entran los que hacen apuestas deportivas, Betson, B365, Incabet, y todos los sistemas nacionales o internacionales de apuestas en todos los sentidos, no solo apuestas de fútbol, en todo tipo de apuestas, cuando tú ganas y traes ese dinero, también vas a estar expuesto por el hecho de que entra a tus cuentas bancarias, no tanto por el hecho que sea apuestas, no interesa el hecho de que sea Forex, no interesa el hecho de que sea cripto, no interesa el hecho que uses P2P, no interesa el hecho que hagas una junta, el sistema no entiende la razón por la que se está generando ese movimiento en tus cuentas bancarias, lo único que entiende es el dato como tal, ve que entran mil soles, ve que entran diez mil soles a tu cuenta, ve que entran veinticinco mil soles a tu cuenta, ve que entran cincuenta mil soles a tu cuenta, ve que entran cien mil soles a tu cuenta, no, el sistema no sabe la razón por la que entra ese dinero, solo tú lo sabes, y tú le informas al sistema mediante la formalización de esos ingresos en las diferentes opciones que el sistema te da, en este caso en nuestro sistema peruano tenemos cinco maneras de demostrar y formalizar esos ingresos, están las cinco categorías de renta, la renta de primera, la renta de segunda, la renta de tercera, la renta de cuarta, la renta de quinta, incluso las rentas de fuente extranjera, la cuarta, quinta y rentas de fuente extranjera, van en una sola bolsa, van en un solo cálculo, ya, y la renta de primera, segunda, y tercera, y quinta, no, la primera, segunda y tercera, no, no son vinculadas entre sí, es decir, no dependen una de la otra, no son vinculantes, son acumulativas, es decir, tú puedes tener ingresos de un millón, diez millones en la renta de primera, y esto no afecta a la renta de segunda, puedes tener ingresos de un millón, diez millones, cien millones, si quieres, en la renta de segunda, y esta no tiene por qué afectar a la renta de segunda, ni a la de tercera, ni a la de cuarta, ni a la de quinta, tú en la renta de tercera puedes tener ingresos de cien mil, un millón, diez millones, cien millones, y esta no afecta en nada la renta de primera, segunda, cuarta, o quinta, pero la renta de cuarta, quinta, y renta de fuente extranjera, todas ellas se suman y juntan una sola bolsa para el cálculo de impuesto anual, ¿ya? Y no todas las rentas están obligadas a hacer un una declaración jurada anual, esta declaración jurada está basada en dos tipos, ¿no? Las que son las rentas de personas naturales, o sea, seres humanos, donde en conjunto se declaran de manera anual, o sea, de lo que pasó el año anterior, siempre toda la parte tributaria es sobre lo que ocurrió en un periodo anterior, lo de los ingresos de enero se declaran en febrero, no importando el tipo de renta, lo de febrero en marzo, marzo en abril, lo del dos mil veintitrés en el dos mil veinticuatro, lo que ocurrió en el dos mil veinticuatro, en el dos mil veinticinco, entonces siempre es después de que ya ocurrió el ingreso, ¿ya? Siempre va a ser así, y las rentas anuales básicamente se dividen en dos, las de personas naturales, o sea, las de los seres humanos, donde se declaran las rentas de primera, segunda, cuarta, y quinta, y rentas de fuente extranjera, son las únicas que generan los seres humanos, y hay otra declaración jurada anual, donde se declara solo la renta de tercera, y solo aplica a los RUG diez o veinte, que estén en el régimen MIPE tributario, o régimen general, ya que en la tercera categoría, uno tiene cuatro regímenes tributarios, si tienes RUG diez, y tienes tres regímenes tributarios, si tienes RUG veinte, si tienes RUG diez, tú te puedes acoger al RUG, o al RER, o al MIPE, o al régimen general, y si tienes RUG veinte, te puedes acoger al RER, al MIPE, o al régimen general, y el RER, y el MIPE, y el régimen general del RUG diez, y del RUG veinte, son los mismos, hay gente que cree que el tratamiento es diferente por ser una persona jurídica, y no interesa, y cuando hablo de persona jurídica, estoy hablando de una IRL, una SRL, o una SAC, o una sociedad anónima, en acciones simplificadas, las famosas SACs, ¿no? Cualquiera de ellas, entonces, es el mismo tratamiento, no importa tu personería, si es jurídica, si es natural, da igual, como suelo decir, ¿no? Todo está en función, y las reglas las define el régimen tributario, ¿no? De eso también vamos a ver si podemos profundizar en unos minutos más, todo eso es parte de este curso de lo que es una. Entonces, aquí lo más importante es que tú entiendas esta, esta página de hoy, la que estás viendo, ¿no? Esta diapositiva, todo el dinero que ingresa, no importando su formato, ya tiene que ser justificado, tiene que ser declarado, o si no, vas a generar lo que se llama una inconsistencia, y te va a llegar tu esquela de SUNAT, o te van a levantar un coactivo, para que puedas pagar tus multas, o tu inconsistencia, o vas a generar un desbalance patrimonial, porque estás teniendo más dinero del que tú has justificado, ese es el famoso origen de los fondos, o sea, también te descubren por el nivel de gastos, ¿no? Tú no puedes gastar lo que no has ganado, o sea, en la vida real, una cosa es lo que ocurre en tu vida real, y otra cosa es lo que ocurra en tu vida tributaria, eso es algo que ustedes tienen que tener muy en claro, ¿no? Todos tenemos una realidad real, pero tiene que coincidir, o por lo menos tiene que reflejar tu vida real con tu vida tributaria, y para ello tienes los cinco categorías de renta, y cada una de ellas tienes características diferentes, diferentes, usos diferentes, y tiene porcentajes diferentes en el pago de impuestos, que yo le llamo factor, pues son porcentajes, y ya los hemos comparado entre todos ellos, ¿no? Por ejemplo, en la renta de primera, su factor o el porcentaje es el cinco por ciento, en la renta de segunda también es cinco por ciento, en la renta de tercera varía por el régimen tributario, pero ya lo sacamos a nivel de factor, cero punto ochenta y nueve, en lo que es el RUS, ¿no? Uno punto cinco, en lo que es el REER, y en el MIPE tributario puedes oscilar entre el tres por ciento y el ocho por ciento, y en el régimen general también entre el cinco y el ocho por ciento, dependiendo de varios factores, en lo que es cuarta categoría, es cero por ciento, cada año varía según el valor de la UIT, en este caso, en el año dos mil veintitrés, tu tope máximo para no pagar absolutamente nadie, sea cero, tu costo es cuarenta y tres mil soles redondeado, y en el año dos mil veinticuatro, es cuarenta y cinco mil soles, si tú quieres pagar, entonces el factor al cinco por ciento, en el año dos mil veintitrés, es cien mil soles, en cuarta, y en el año dos mil veinticuatro, es ciento seis mil soles, sube, porque el valor de la UIT ya subió, tiende a subir todos los años, entonces eso le da un techo un poco más alto. Quinta, no nos metemos, porque la quinta es una de las más caras de mantener, y como emprendedores, como personas de negocio, nosotros jugamos con la quinta, entramos cuando queremos, salimos cuando queremos, nos subimos el sueldo cuando queremos, nos bajamos cuando queremos, o sea, la podemos manipular, porque no somos realmente empleados, porque es nuestro negocio, es nuestra empresa, nuestro RUC, entonces nosotros decidimos, no somos empleados como tal, no dependemos realmente de un jefe, entonces no, no aplica la renta de quinta para algún tipo de estrategia o nada, lo único que sirve es para el tema de salud, y a veces en algunos aspectos legales se recomienda tener la renta de quinta, pero a su mínima expresión, en este caso el sueldo mínimo es de mil veinticinco soles todavía este año dos mil veinticuatro, claro, a los bancos les es más atractivo la renta de quinta, pero es la más cara de mantener, en un término de factor, o sea, de dinero que sale de tus bolsillos, se ha determinado que la renta de quinta representa un veinticinco por ciento de factor, o sea, dinero que sale de tu bolsillo, independientemente que sea tu empresa la que lo pague, porque al final es dinero tuyo, entonces entre salud, AFP, STS, aguinaldos, gratificaciones, ETC, se te va mensualmente entre el veinticinco y el treinta por ciento del sueldo que te has colocado, entonces por cada mil soles, de otra manera de interpretarlo, se te va entre doscientos cincuenta soles y trescientos soles, ¿no? Entre todos los costos, a todo costo, entonces es una de las más altas si lo comparas con el resto de las rentas, ¿no? Primera cinco por ciento, segunda cinco por ciento, tercera puede oscilar del cinco por ciento a menos, o un poquito más, cuarta puede llegar también al cinco por ciento tranquilamente, quinta, veinticinco al treinta por ciento, o sea, muy alta, y la cuarta y la quinta inclusive se juntan, quiere decir que el techo de los cuarenta y cinco mil es la entre la suma de la cuarta, la quinta y las rentas de fuente extranjera, y el techo de ciento seis mil para este dos mil veinticuatro es entre la suma acumulada de la cuarta, la quinta, y las rentas de fuente extranjera, lo cual hace que esta valla se rompa muy fácilmente, ¿ya? Ojo con ese detalle. No vamos a explicar al detalle cada renta porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero nos concentramos mucho en la renta de terceras, solo aclarar que la renta de primera son para tileres, la renta de segunda se utiliza en diferentes aristas, pero por lo general usamos para intereses en préstamos, ¿no? Y la renta de tercera son todo tipo de negocios y está en función al régimen tributario, RU, REER, MIPE, y régimen general, y cada una tiene sus propias reglas. Eso sí lo vamos a ver un poquito más a profundidad en unos minutos más. Y la renta de cuarta son recibos por honorarios para personas profesionales y no profesionales, es decir, no necesitas tener una carrera profesional para poder emitir tus recibos de recibos por honorarios que representa la cuarta categoría, ¿no? Y la quinta categoría es cuando estás en planilla, ahí la cosa se complica un poco más, tú puedes estar en la planilla de tu propio RU20, de otro RU20, o de un RU10, o de tu propio RU10, en el cual es tu empresa, ya a eso me refiero, ahí tienes que presentar el plame, ahí si requieres contador, y bueno, hay cierto orden, ¿no? Normalmente tú mismo no lo vas a manejar. Ya, ahora, la idea es que tú te anticipes a esto, ¿no? Hay que anticiparte porque por no anticiparse, ZUNAD lo hará y esto te pasará. Mira, embargo, esto fue hace poco nomás, el 11 de diciembre del 2023, el embargo 21.01.35 por 27.169 soles. Este es un caso real, por ejemplo, que le pasó a uno de nuestros alumnos recientes que vino a nosotros cuando ya el problema estaba encima. O sea, la idea de que tú adquieras el conocimiento es que evites este tipo de problemas, no es solucionar los problemas cuando ya estás en él. Para eso ya requieres a los profesionales, en este caso, en el contador, ¿no? Si ya lo tienes, entonces te derivamos al contador Yaret. Nosotros no resolvemos problemas, nosotros evitamos que esto ocurra gracias a la formalización de los ingresos. O sea, la idea es que tú evites que te emparguen las cuentas por desconocimiento, ¿no? O también así, por ejemplo, estos son para los ruleteros. El otro de los elementos, de los factores por los cuales vas a tener problemas fuera del informal y lo digital, como lo estuve explicando, son los ruleteros. ¿Por qué los ruleteros? Porque los ruleteros juegan con esta efectivización de las tarjetas de crédito y tiene un impacto en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de ahorro. Entonces, digamos un ruletero que ruletea, no sé, mil al mes, hace doce mil al año. Ahí no hay mayor impacto. Si hiciera diez mil al mes, hace ciento veinte mil al año. Hasta ahí todavía es controlable. Pero ¿qué pasa si hace cincuenta mil al mes? Eso quiere decir que estaría generando movimientos en el sistema para ZUNA de seiscientos mil soles al año. Entonces, la pregunta, ¿esa persona tuvo realmente los seiscientos mil? No, es que como estaba ruleteando, sacando y metiendo a su tarjeta, va a generar este movimiento de ITF y ZUNA lo va a interpretar como que está teniendo ingresos por seiscientos mil. ¿Qué pasa si ruleteas cien mil al mes por varias tarjetas? O sea, no solo en una, por la acumulación de todas sus tarjetas y todas sus cuentas. Cien mil por doce, uno punto dos millones de soles. ¿Qué es el caso que estás viendo tú en pantalla? Es justamente una esquela que llegó por una inconsistencia de ITF y es de un ruletero que ruleteaba hasta uno punto dos millones. Estamos hablando de un ruletero de alta gama, ¿no? Existen tres tipos de niveles, los de baja gama, media gama y alta gama. Y nosotros, los cuantiminatis, yo me especializo solamente en alta gama. Los de baja gama, no veo ese tema porque ellos casi no tienen problemas porque los montos son chiquitos, ¿no? Chiquitos, chiquitos como tu ex. Es decir, montos de el que ruletea quinientos soles usando Agora, Prex, este, Cipago, Ligo, todos esos sistemas que son de gama baja y gama media que nosotros no utilizamos. Eso yo lo considero que son para los niños emprendedores. Los adultos utilizamos sistemas de alta gama, donde tú puedes mover tranquilamente en un solo clic treinta mil soles. Eso no lo puedes hacer con Agora, con Prex, con Cipago, tendrías que hacer muchas movidas. En cambio, los sistemas de alta gama te permiten mover montos en un solo clic de dos mil soles como mínimo, dos mil para arriba por lo general es alta gama, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, y usando las tarjetas adicionales podrías mover hasta cien mil soles en un solo día. ¿Cuáles son estos sistemas, estas marcas, para que lo sepan de una vez? Ahí estamos entrando un poquito al tema de las marcas o los sistemas de efectivización de alta gama que usamos nosotros los cuantiminatis, ahí se encuentra Cuanticash, FastPay, JustoPay, SaldoCash y RTF Cash. Estos sistemas por lo general no vas a encontrar información en las redes sociales, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Facebook, ni página web, ni nada, nada, porque son sistemas, digamos, privados, sistemas caletas, que solo lo usamos, un grupo cerrado de personas, ¿No? En este caso, los cuantiminatis, y los cuantiminatis somos un grupo de personas que nos hemos unido y constantemente hacemos diferentes actividades, somos una secta financiera, así yo lo llamo, un grupo de personas que nos educamos constantemente en todos los formatos, así como hay esta clase que la damos todos los lunes, miércoles y viernes, también tenemos clases que son de catorce horas seguidas, todos los meses lo hacemos, y todo se graba, o sea, desde el año dos mil veintidós que iniciamos este proyecto, el proyecto cuantiminatis, grabamos absolutamente todo, y también tenemos conversatorios de cuatro a cinco horas en presencial, todos los meses, también nos juntamos en el sauna para conversar de estos y otros temas, entonces tenemos diferentes espacios durante todos los meses, y todo el año, y todos estos años, hasta lo que dure el proyecto que se ha calculado, hasta el dos mil treinta y cinco, entonces es un formato único, que no lo vas a encontrar en el mercado, no es un curso, no es un taller, no es un curso de fin de semana, no es un retiro, esto es algo tan grande que la gente no lo entiende, por eso lo he llamado el proyecto cuantiminatis, abarca la teoría y la práctica, cosa que no vas a encontrar en el mercado nada parecido, nosotros no enseñamos esa ruleta, eso es lo más básico, lo más aburrido que tenemos, hacemos cosas mucho más interesantes, pero en la medida que tú te vas involucrando, recién lo vas a ir entendiendo, así que no intentes entenderlo en este momento porque no vas a poder, porque esto es algo raro, justamente la esencia de la marca cuántico es eso, nosotros no hacemos lo que el resto hace, no pensamos como el resto piensa, por eso tenemos resultados diferentes, o sea, lo hacemos a niveles cuánticos, ¿no? Entonces, si tú quieres usar los sistemas de victimización de alta gama, por ejemplo, estas marcas son cerradas, son solamente para los cuantiminatis, lamentablemente no lo vas a poder usar, quizá lo aprendas a usar en estas plazas, pero solo podrás ver, serás un espectador, mientras no seas parte de la secta, del grupo de los cuantiminatis, simplemente no vas a poder utilizarlo, y como se sabe que eres parte de los cuantiminatis, te cuento un poquito para que tengas una idea más clara, ya para que tú seas un cuantiminati, tú tienes que usar un sistema que nosotros ya tenemos, incluso ha sido mejorado, ¿no? Mira, te lo voy a mostrar para que más o menos vayas entendiendo cómo es esto de el sistema, los cuantiminatis y todo lo demás, por ejemplo, ahí estoy entrando a la matrix, ya, este es el sistema que pronto ya va a salir incluso nuestra aplicación, por ahora puedes entrar a nuestra página web www.josemonelcuantico.com El registro es gratuito, pero una vez que ingresas, las secciones que están dentro no son gratuitas, si tú no tienes acceso, simplemente no te va a dejar ver más allá de la carátula, la primera pantalla, entonces aquí tenemos distribuido todo, por ejemplo, te hablé de los sistemas de efectivización para ruleteos de alta gama, lo encuentras acá donde dice, a ver, acá donde dice sistemas de efectivización, tú das clic y te van a aparecer los sistemas que te acabo de mencionar, por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas que usamos nosotros los cuantiminatis, los adultos y no los niños emprendedores? Por ejemplo, nosotros los adultos, los emprendedores adultos no usamos prex, eso es para niños, no usamos agora, no usamos ligo, no usamos astropey, no usamos bono, no usamos rapi, no usamos ninguno, no usamos global 66, ninguna de esos sistemas que consideramos inferiores para las personas inferiores de bajo conocimiento y de baja gama y no se ofenda, pero es así, tú no haces negocios con 500 soles, no haces negocios con mil soles, no, eso es jugar, jugar al nido, al nido de los emprendedores, los negocios se hacen con 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 250 mil, medio millón de soles, con esas cantidades se hacen negocios, entonces nosotros solamente nos especializamos en alta gama, si tú quieres aprender a usar lo que los adultos usan, entonces te invito a que tú también formes parte de esta comunidad y ama a los cuantiminatis y dejes ya el nido, dejes ya el kinder de los emprendedores, que es lo que vas a encontrar en el mercado, entonces aquí están todos los sistemas que utilizamos los cuantiminatis y acá en la sección cursos, tú puedes ver todos los cursos que te mencioné al inicio, que yo domino y que comparto con los cuantiminatis y lo más importante no es los cursos, lo más importante e interesante de los cuantiminatis es que nosotros lo ponemos en práctica, es no solo teoría y durante todo el año, durante los 12 meses, ¿no? Todo lo que es una, lo ves acá, todo lo que es deudas, lo ves acá donde dice el curso, financiamiento, inversiones, que inversiones recuerda que son dos aristas, cómo crear dinero, ya que casi nadie habla de eso, o sea, cómo fabricas el dinero, todo el mundo habla de invertir, acá el enfoque principal es crear el dinero, el dinero se crea y luego que lo hayas creado recién lo inviertes, ¿no? Y aquí tienes la sección de conceptos básicos y el full day que son los que son de 6, 8, 12, 14 horas inclusive, ¿no? Entonces tú entras a cada uno de los cursos y vas a poder ver los videos ordenados por fecha, ya están desde el año 2022 en adelante y la fecha la vas a poder ver ahí, por ejemplo, este es el último subido el 25 de enero 2024, ¿ya? Todos los videos yo los subo, sí, casi en tiempo real, 24, 48 horas, por ejemplo, este video que hoy estamos haciendo, esta clase la vas a encontrar aquí, la estoy grabando y la vas a encontrar aquí, cosa que si no te has podido conectar o te has olvidado de anotar algo, te has olvidado de algún concepto, vas a poder entrar al sistema y vas a poder volverlo a ver, retroceder, adelantar, no importa si esta clase dura una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, da igual, porque tienes el acceso al conocimiento gracias a esta plataforma. Y no solo eso, como si tú te das cuenta, hemos hecho el sistema de tal manera que acá tienes todo, tienes acceso a la plantilla matriz, al libro dominando el sistema, el calendario de todas las actividades que hacemos durante todo el año, la programación de todo el 2024 ya está puesta acá, las clases, qué días van a hacer, qué fecha, qué semana, qué mes, absolutamente, y todos los desayunos, los saunas, los viajes a la selva, porque viajamos a la selva todos los años, cuatro veces al año, a Piura, a Lambayeque, para ver la siembra de la Pitajaya en Lambayeque, para ver la siembra de Moringa en Piura, el sauna, que es un espacio muy interesante para compartir con otros cuantininatis, los full days de inversiones, las clases, la clase de financiamiento ya se viene ahora en febrero, la clase de inversiones se viene en abril, que es el material de todo el año, ¿no? Esta clase que dice full day es la clase principal, te cuento de que yo todos los años grabo la clase una sola vez, porque es conocimiento, si yo te digo uno más uno es dos, eso es conocimiento, da igual si te lo digo en vivo, da igual si tú ves un video donde yo te digo que uno más uno es dos, no va a cambiar la respuesta, porque es conocimiento, si nos vemos cara a cara, face to face, y yo te digo que uno más uno es dos, el dos no va a cambiar, la respuesta no cambia, si yo te muestro un PPT donde tú lees que uno más uno es dos, no cambia la respuesta, señores, a eso se le llama conocimiento, y no tiene sentido que todas las veces yo esté repitiendo lo mismo, porque el conocimiento ya está establecido, yo no estoy inventando nada, ya está establecido, que tú no lo sepas, esa es otra cosa, entonces hay que transmitirte el conocimiento, y para ello he diseñado todos los formatos, el conocimiento lo vas a obtener durante clases en vivo, presenciales, desayunos, en el sauna, en los viajes, en todos los formatos, los lunes, miércoles, y viernes, en vivo y grabado, o sea, no hay forma que no aprendas, ¿no? Ya si con todos estos formatos, todas las semanas, todos los meses, todo un año, tú no aprendes, eso ya es error de fábrica, tienes que hablar con tus padres, porque algo pasó, eso ya es de nacimiento, ya yo no puedo hacer absolutamente nada, porque te estoy dando todas las facilidades, incluso hay un sistema, aquí lo estás viendo frente a tu pantalla, para que tú puedas acceder a todo ya masticadito, en un solo clic, desde tu laptop, desde tu tablet, desde tu PC, desde tu celular, desde tu Android, desde tu iPhone, da igual de dónde estés accediendo, mientras tengas internet, e incluso todo esto lo he diseñado para que cualquier persona, en cualquier parte del Perú, tenga acceso, o sea, ya no hay excusa de que no estoy en Lima, yo no soy de Lima, no tengo las facilidades, no, no hay excusa, porque el formato que lo he hecho, es para que sea en línea, todo está automatizado, es en línea, y el conocimiento se puede aplicar a nivel nacional, los sistemas de efectivización que te acabo de mostrar, funcionan en donde estés, no necesitas ir a un cajero, no necesitas ir a un agente, todo se hace desde tu celular, solo que quizá tú no sepas usarlo, así estés en Iquitos, en Tumbes, en Piura, Arequipa, Ica, Cusco, Moquegua, da igual en qué parte del Perú te encuentres, si tienes un celular, y si tienes internet, vas a poder usar todos los sistemas de efectivización, vas a poder usar todas las rentas, las cinco rentas, a pesar que no haya ZUNAT en tu pueblito, en tu cerro, no hay ZUNAT, no importa, porque todo está en el sistema, todo está, está en la nube, no está en tu localidad, no, el sistema no está en un lugar físico, no está en una bodega, no está en un agente, no está en una agencia bancaria, no está en un local de ZUNAT, el sistema está en la nube, está en el internet, así que basta que tú tengas acceso a internet para que ya puedas usar todas las herramientas, solo te está faltando el conocimiento, y también ya tenemos cuantiminatis extranjeros, cinco extranjeros, porque también hemos hecho el sistema para que la gente de afuera, fuera del Perú, lo pueda aprovechar, solo que la diferencia es que ellos no les sirve la parte de deudas, no les sirve la parte de ZUNAT, no les sirve la parte de financiamiento, lo único que a ellos les sirve es la parte de inversiones, de cómo invertir su dinero, tampoco la generación de flujo, bueno, sí la puede hacer desde allá, solo que es más complicado, pero lo que sí es muy fácil de hacer, y lo pueden hacer, no importa en qué parte del planeta se encuentren, España, Italia, da igual donde se encuentren, mientras tengan internet, y sepan del mundo cripto, y usen UCDT, van a poder hacer todo lo que los cuantiminatis hacen, si tú te das cuenta, esto es mucho más que solo una clase, esto es mucho más que solo un libro, esto es mucho más que formalizar tus ingresos, es muy amplio, pero no te quiero abrumar con ello, solo te quería mostrar que lo que tú estás viendo hoy, es solo la puntita, la cabecita, de una gran estructura, de algo mucho más grande, que quizá en este momento tu cerebrito no puede entender, ¿no? En este es mucho, mucho más grande, pero espero que te des la oportunidad de explorar lo que yo llamo el mundo cuántico, así que vamos a volver con lo que estábamos haciendo con la presentación, porque tenemos para rato todavía. Entonces te estaba explicando aquí que esta inconsistencia real, que estamos viendo este ejemplo real, es de un ruletero de alta gama, que ruleteaba aproximadamente cien mil soles al mes, por doce meses, es por eso que generó uno punto dos millones de soles. Ya, acá es una le resta, dice rentas declaradas menos las rentas declaradas o informadas por tercero, o sea, rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, dividendos, etcétera, solamente tiene veintisiete mil ciento cuarenta y siete soles. A eso le restan los financiamientos obtenidos por los bancos. Todo lo que son financiamientos están justificados y te ayuda, pero acá solo ha tenido financiamientos por ciento seis mil sesenta soles. Entonces se resta todos los movimientos de ITF menos los veintisiete mil, menos los ciento seis mil, y queda un saldo que falta cubrir, que falta justificar, ese es un desbalance, y el desbalance es por uno punto un millones de soles. Entonces cuando tú estés en esta situación, si es que no tienes los comprobantes, y no tienes cómo justificar esto, vas a estar en problemas. Pero lo bueno es que todo tiene solución, menos la muerte, pero te va a costar dinero. Este caso, por ejemplo, lo resolvió Yaret, y listo, se pasó la esquela, ¿Ya? Acá hay un caso práctico, por ejemplo, ¿No? Dice acá, en el año dos mil veinte, ah, pero esto fue, esto es algo simple, ¿No? Por ejemplo, acá lo que hicimos fue nivelar los ingresos, ¿No? Ingresos de cuarta declarados de manera anual, por ejemplo, esto es, esto es mi caso, por ejemplo, en el año dos mil veinte, yo generé ingresos de cuarta declarados, esto es información que mi contador sacó del sistema, ¿No? Para poder nivelarlo. El año dos mil veinte, yo tuve ingresos de cuarta por setecientos veintitrés mil soles, o sea, me pasó un poquito a la mano, hasta ahorita sigo pagando los impuestos. En el año dos mil veintiuno tuve ingresos por la suma de estos dos que están marcados en rojo, veinticuatro mil más trece mil, o sea, algo de treinta y ocho mil y algo, treinta y ocho mil quinientos y algo, y el año dos mil veintidós tuve ingresos por cuarta y quinta por más de cien mil soles, ¿No? Noventa y cinco mil más catorce mil, y en el año dos mil diecinueve tuve ingresos por veintisiete mil. Estos ingresos de cuarta del año dos mil veintinueve lo hemos subido este año, ya sube a cuarenta mil. Acá justo le di la orden a mi contador, oye, sube, está muy chiquito, súbelo de veintisiete mil doscientos veinte a cuarenta mil, estando en el año dos mil veinticuatro. O sea, tú puedes ir hacia atrás y corregir eso del pasado. Si era cero, lo subes. Si es como en mi caso un número y quieres algo mayor, también lo puedes subir. Ahora, ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Te cuesta doscientos dos soles más ochenta y ocho soles, o sea, doscientos noventa soles. O sea, nada, pues, una ridiculez. Pagar, pues, menos de trescientos soles para tener los cuarenta mil soles en el año dos mil diecinueve. Ahora, ¿Por qué corregir los años pasados? Porque estos montos de dinero que tú declaras son acumulativos. Quiere decir que si tú en el año dos mil diecinueve hiciste un millón, en el año dos mil veinte, un millón, ya van dos, año dos mil veintiuno, otro millón, van tres, año dos mil veintiuno, otro millón, van cuatro, y así, o sea, se va acumulando en el tiempo. A ti te conviene que tengas ingresos declarados de años anteriores altos, porque esto te va sumando, y permite justificar las compras, o los incrementos de patrimonio que hagas en esta línea del tiempo actual. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa aumenta tu patrimonio? La compra de vehículos en todos los formatos, y la compra de propiedades en todos los formatos. Da igual si te compras una una moto lineal, una moto eléctrica, una bicimoto, un scooter eléctrico, si te compras un station wagon, un Toyota Yaris, una camioneta de segunda, una camioneta de alta gama, una Lexus, o no sé, un Audi R8, da igual si es nuevo, usado, es irrelevante, todo eso es parte de tu patrimonio, da igual si te compras una propiedad en terreno eriáceo, chacra, no sé, casa, departamento, garaje, local comercial, depósito, es irrelevante el formato del cual te compres, todo eso está inscrito en una partida electrónica, en un sistema llamado SUNARP a nivel nacional, y ahí figura, eso es lo que te delata, ¿Ya? Así que no puedes escapar, ojo con ello. Aquí tenemos otro caso real, otra inconsistencia de otra persona ruletera, ¿No? En este caso, este, conozco a esta persona, es una amiga cercana a mí, que llegó con este problema, y se lo recomendé al contador Yaret, ahora les voy a dejar el número de Yaret en los mensajes, ¿Ya? Para darles el contador muy bueno, y resolvió este caso, mira, vamos a ver este caso, ¿Ya? Le llegó la esquela y citación, así te va a venir, esquela y citación, así como dice ahí, así te va a llegar a tu correo, te va a llegar, bueno, no tu correo, te llega a tu buzón de tu clave sola. Ah, disculpen, estaba con sed, ya, por ejemplo, esta inconsistencia fue de 1.5 millones de soles, y es netamente ruleteo, ¿Ya? Es netamente ruleteo, así que todos los ruleteros que estén más o menos en estas cifras, pilas, moscas, miren este caso real que fue resuelto, papayita, juego de niños cuando tienes el conocimiento, solo se preocupan los que ignoran, ¿No? Los ignorantes, los que ignoran, no saben cómo se hace. Acá está el resumen, esa es la respuesta que preparó el contador justificando cada movimiento, si tú te das cuenta, mira los sistemas que se han estado justificando, si pago y otros sistemas más, porque se tenían los comprobantes, incluso aquí se está usando bastante, el tema, mira, he puesto ahí grande, la que dice periodos a la venta de frutas por delivery, que es justamente lo que nosotros explicamos, porque tiene muchos beneficios, porque está exonerado del IGB, acá en Lima, en la selva, todo está exonerado, pero en Lima, los giros exonerados del IGB, frutas, verduras, pecados, mariscos, taxi, y libros, ya, ahí está, eso se mandó a sunar, más abajito en el otro cuadro, dice, periodo dos mil veintidós, realizó la efectivización de saldos, mira, ya le dijimos a sunar, así, en su cara pelada, le hemos dicho, efectivización de saldos, el cual usó un saldo de tarjetas de crédito para cumplir los compromisos de pago pendientes, y acá se le explica a sunar, se le educa un poquito a sunar, se le dice que consiste en extraer el dinero de nuestras tarjetas, ya que bla, 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 requiriendo los servicios de la empresa, si pago, bonus, justo pay, fast pay, lo que fuera, lo que fuera, lo que, lo que tenga el sustento, ¿no? Recuerden que los que emiten sustentos formales, en este caso, si pago, si emite un comprobante, una boleta, por cada transacción, también lo hace alto que ya, lo hace mister cash, lo hace justo pay, lo hace saldo cash, casi todos los sistemas de alta gama, te dan un comprobante que te va a permitir justificar como lo estás viendo en este momento, y tiene que ser así detallado, fecha, número de comprobante, el detalle, el banco, el número de la operación, y el importe, tú tienes que presentar tus estados de cuenta, de ahorros, de la tarjeta, los, las boletas respectivas, absolutamente todo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Mira, acá se cerró la esquela, ¿no? Ahí dice, incurrió la infracción, no, se concluye el presente cierre a las dieciséis y media, o sea, cuatro y media de la tarde, el día veintiuno del doce, y esta esquela cerró de manera satisfactoria, es decir, no pagó absolutamente nada, cero multas, cero impuestos, cero todo, ¿no? Porque se tenía el conocimiento, se tenían los argumentos, y se tenía el sustento. Señores, uno punto cinco millones de soles, ¿ya? Uno punto cinco millones de soles, para que ustedes vean cómo se ha resuelto ello. Vamos a avanzar con lo demás rápidamente para ir con sus preguntas, y si hoy no acabamos, vamos a continuar entonces la siguiente clase, recuerden que tenemos clases los días lunes, miércoles, y viernes, ¿ya? Así que vamos a seguir avanzando porque no sé si el tiempo nos deis, en realidad estas clases a mí me toman horas, ocho, diez horas, para poder acabar con todo esto. Ya, lo otro que ustedes tienen que entender, y ya hemos hablado de las diferentes rentas, que ustedes como persona natural pueden tener todas las rentas juntas al mismo tiempo, o hacer un mix, o sea, la renta de primera, la renta de segunda, la renta de cuarta, la renta de quinta, al mismo tiempo. Por ejemplo, ese es mi escenario, yo tengo las cinco rentas en este momento, tú puedes tener solo una de ellas, dos de ellas, tres de ellas, cuatro de ellas, o las cinco, todas juntas, no hay problema, y también puedes tener diferentes personas jurídicas, puedes tener diferentes empresas, puedes tener una o varias IRL, SRL, SAG, puedes tener las que tú quieras, ¿no? Y para muestras, un botón, miren, vamos a ver la parte real, a mí me gusta mucho, no solo quedar en la teoría, sino mostrarte la realidad. Ya, para ello, voy a entrar al sistema de SUNAT y te lo voy a mostrar. ¿Cómo entras al sistema? Entras acá, cargas la página web, entras con DNI, que es más fácil, ya, espere, espere, vamos a recargar acá para que se cargue lo grabado, acá está, acá entro con mi DNI, y en la ficha RUC te va a salir, mira, entras acá, entras acá, ficha RUC, ficha RUC, acá le vamos a descargar más rápido, vamos a descargar y vas a ver la ficha RUC, y en la ficha RUC, vamos a analizar qué rentas aparecen, ¿no? Acá me aparece, acabo de poner ficha RUC, JM, en febrero, voy a poner la fecha de hora, febrero, dos mil veinticuatro, listo, abrimos, y vamos a hacer un pequeño análisis, ya, vamos a agrandar un poquito, mira, pa pa pa, la acabo de sacar ahorita, en tiempo real, persona natural con negocio, tiene que aparecer persona natural con negocio, si tú estás como persona natural sin negocio, estás en un nivel bajo, junior, pulpín, amateur, ya, ojo, tienes que estar con persona natural con negocio, el tiempo de la actividad tiene que ser el más antiguo posible, yo saqué mi RUC cuando tenía dieciocho años, el quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, lo recuerdo como si fuera ayer en el centro cívico, hice mi colita, me acuerdo que en esa época todo era manual, hacíamos colita para cada una de las capacitaciones, todo el día te demorabas y terminabas con tu ficha RUC, ahora es al toque nomás, por sistema, incluso desde el celular lo sacas, ya, ya no es necesario ni ir, ya, listo, entonces, acá estamos, mi nombre comercial, José Manuel Cuántico, tienes tres giros de negocio, con, excepto en el RUC, a partir del red, tú puedes manejar tres giros de negocio al mismo tiempo, yo siempre utilizo los tres, como podrás ver, ¿no? Eh, después tu código de profesión para cuarta categoría, estoy como administrador de empresas, como profesional, bla, 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 actividades, bla, 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 y acá hay una parte donde dice tributos afectos, ya, aquí es donde te indica en qué rentas estás, por ejemplo, ahí dice, renta de primera categoría, acá lo vamos a, vamos a agrandarlo un poquito más, para mostrarles, incluso aparece la fecha de la que estás afecto, mira, renta de primera, si en tuyo no aparece, quiere decir que no tienes renta de primera, renta de segunda, renta de cuarta, y el régimen mi tributario es la renta de tercera, entonces tengo ahí primera, segunda, tercera, y cuarta, la quinta no aparece en mi ficha RUC, porque eso es de, digamos, de la empresa donde estoy como empleado, y es esa empresa, ese RUC diez o veinte, la que hace la declaración del PLAME, y ahí figuro, pero no va a aparecer en mi ficha RUC, pero donde sí aparece, en mi reporte tributario, ahí sí aparece la quinta categoría, entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de cómo es que se maneja las cinco rentas al mismo tiempo, ya que cada renta tenga un monto diferente, esa es otra cosa, tú puedes ganar en renta de primera mil soles al mes, que dan doce mil soles al año, o diez mil soles al mes, que dan ciento veinte mil al año, o puedes ganar cien mil soles al mes, que dan uno punto dos millones al año en renta de primera, eso ya es variable y dependerá de la realidad de cada uno de ustedes, igualito sucede con la renta de segunda, podrías ganar mil al mes, diez mil al mes, cien mil al mes, yo he llegado a ganar más de cien mil soles al mes, en renta de segunda, en mis mejores épocas, para que tú tengas una idea, o sea, he llegado a tener ese tipo de ingresos, ahora, con respecto a las personas naturales, perdón, a las a los diferentes RUC que uno puede tener, mira, te voy a demostrar, te voy a demostrar acá, siempre uso, prefiero usar mis datos, en datosperu.org, es donde tú vas a encontrar esta información. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he buscado mi RUC diez, ¿no? Como persona natural, y ahí te aparecen todas las empresas donde tú eres representante legal. Por ejemplo, ahí aparecen todas las empresas jurídicas que yo tengo hasta el momento, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve empresas jurídicas, entre IRL y SAC. Las únicas que no he creado son SRL, ¿no? Porque no sirven, no tiene sentido, no pasa nada. Me falta crear una sociedad anónima cerrada, simplificada. No sé si lo haga en algún momento, y eso que estoy en rojo en el sistema, y eso es algo que pasó en agosto de 2021, y que yo lo cuento en mis redes sociales. Visita mis redes sociales, José Manuel Cuántico, en YouTube, ahí tenemos nuestro canal, que ya estamos cerca de llegar a los cientos de mil suscriptores, y ahí te estoy contando, en uno de los videos, en la sección de videos de mi canal, te estoy contando por qué mandé al diablo, mandé al diablo al sistema en agosto dos mil veintiuno, cuando yo estaba en una crisis económica fuerte, y fue una de las mejores decisiones que he tomado, e inclusive hasta la fecha he decidido no volver, a pesar que he llegado a tener ingresos de más de cien mil soles en un solo mes, desde el año dos mil veintidós en adelante. Quiere decir que yo ya pasé esa situación de crisis, ya pasé lo que se llama el valle de la muerte, pero a pesar de ello, por estrategia financiera, no he querido regresar al sistema nuevamente, porque no sería inteligente. Explicarte eso también me toma horas y horas, y eso lo vemos en el curso de deudas, ¿no? Que lo vamos a ver quizá otro día, si no nos alcanza tiempo el día de hoy, o lo veremos más adelante. Vamos a ver, sigamos avanzando. Entonces, ahí te acabo de demostrar cómo uno puede tener las cinco rentas al mismo tiempo, y cómo uno puede tener muchas empresas al mismo tiempo. Es normal, se puede, se puede hacer. Quizá no lo sabías. Entonces, ahí está para que ya lo sepas. A ver, sigamos avanzando nuestra presentación. Entonces, todo eso suma, suma, suma para tus ingresos declarados. Algunos le llaman blindaje, otros le llaman escudos, nosotros le decimos ahora niveles de ingresos declarados. ¿Por qué son niveles? Porque hay escalas, hay números, ¿no? Que definen. Por ejemplo, aquí estamos poniendo como ejemplo que en cuarta tú tengas unos cuarenta mil, ahora en cuarta es, bueno, vamos a actualizar este cuadrito, ¿ya? De una vez, aprovechamos que estamos así, en vivo, porque esto cada año varía. En cuarta, tu techo este año dos mil veintidós es cuarenta y cinco mil. En tercera, con el RUSS, el tope es noventa y seis mil. En quinta, catorce mil al año con sueldo básico, son catorce sueldos al año. En primera, si fuera mil soles por doce mil, doce mil al año, y en segunda, si fuera mil al mes, al año doce mil. Entonces, sumamos todo esto y sale ciento setenta y nueve mil soles anuales, ¿ya? Ese sería tu protección, ¿ya? Acá vamos a ver niveles, nivel, niveles de ingreso, vamos a poner acá. Vamos a corregir esto, ¿ya? Niveles de ingreso, de ingresos, ¿ya? Ahí está. Entonces, si tú tuvieras esta estructura, tú tendrías una cobertura de ciento setenta y nueve mil soles en un año. Eso quiere decir que tú te puedes comprar una moto que esté, no sé, diez mil soles, está cubierto, porque es menor a este valor. Te puedes comprar una moto de veinte mil, un carro de cincuenta mil, está cubierto, porque es menos este valor. Te compras un terreno de noventa mil soles, no pasa nada porque es menos que este valor. O sea, tú puedes hacer lo que sea en la vida, en el sistema financiero, en tus cuentas, que entren o salgan dinero, que no supere este valor al año. Porque si supera este valor, estás en inconsistencia, porque estás moviendo más de lo que has declarado en ingreso, ¿ya? Ahí está, ahí está el meollo del asunto, señores. Ahora, ahí están los niveles, vamos a corregir de este año, nivel uno, es en el RUSS, noventa y seis mil al año, nivel dos, es en el RER, quinientos veinticinco mil al año, nivel tres, es en el MIPE, pero este año ya es uno punto cinco millones, y nivel cuatro, es en el MIPE, también con dos punto cinco millones de soles al año. Todo esto es al año, y no hace daño. Bueno, la práctica no la vamos a ver hoy, porque este, eso lo vemos en el curso completo, porque es muy largo, o sea, la práctica me refiero a nosotros, hacemos boletas en vivo, facturas en vivo, vemos cada punto, pero en vivo, ¿no? Eso lo hemos, ya lo hemos hecho, incluso ya hay clases de los lunes, miércoles y viernes, donde he hablado de esos temas, y hemos hecho pagos de la renta de primera en vivo, pagos de la renta de segunda en vivo, pagos de la renta de tercera en vivo, ¿no? Todo en vivo, para que tú veas dónde haces clic. Esas grabaciones, incluso tú las puedes tener. Lo que voy a hacer en este momento, pasamos a la sección preguntas, y de ahí pasamos al segundo tema. Uno de los segundos temas, de los cuatro más polémicos que creo yo le daríamos en este espacio, que todavía la noche recién empieza, entonces tenemos tiempo para un tema más, y vamos a abarcar, yo creería que el tema de deudas, y en la próxima clase, veremos el tema de efectivización, o cómo financiarnos a cero interés de los bancos, y si se puede, ese mismo día, vemos algo de inversiones, o solo una clase, le dedicamos inversiones, ya veremos, por eso es que tienes que estar atento a las clases de los lunes, los miércoles, y los viernes. ¿Qué pasa si te pierdes la clase? Si tú te pierdes la clase, no te pudiste conectar, recuerda que si tú eres parte de nuestra comunidad, nuestro grupo selecto, vas a poder encontrar todo aquí, o sea, todo se graba. Hoy día estoy grabando esto, lo vas a encontrar aquí, entras a curso, dependiendo de lo que hayamos hecho, por ejemplo, ahorita estamos en la clase ZUNA, ahorita voy a cortar, y luego entramos a la clase de deuda, inicio una nueva grabación, y lo vas a encontrar en la sección de deuda. Cuando hablemos de financiamiento, lo encontrarás en la parte de financiamiento, acá en curso, acá están los cursos, y ahí están los temas. Entonces, esta masterclass, a pesar que es más pequeña, es un par de horas, una, dos, tres, una vez nos fuimos cuatro horas, no hay problema, por mí no hay problema, el problema es que te quedes dormido, no tengo problema, sueño, sueño, o sea, ya depende de ti, igual nosotros lo subimos acá, o sea, no hay excusa si no te has podido conectar, tú vas a poder verlo, pero siempre y cuando seas parte de los cuantiminatis, o compres el curso, los únicos dos cursos que están a la venta, son el curso de deudas, y el curso de ZUNAT, los otros dos cursos no están a la venta, porque por más que lo compres y lo aprendas, no vas a poder ejecutarlo, lamentablemente, por ejemplo, si compres el curso de inversiones, que en realidad no lo vendemos, no vas a poder viajar con nosotros a la selva, no vas a poder participar casi de ninguna operación de las que hacemos los cuantiminatis, porque es exclusivo para cuantiminatis, ese es un beneficio de ser cuantiminatis, y en financiamiento sucede casi lo mismo, vas a saber cómo usar los sistemas de alta gama, pero lamentablemente no vas a poder usarlos, porque estas marcas tienen acceso a mi sistema, y pueden saber quién es y quién no es cuantiminatis, ¿Cómo? Porque aquí en el perfil, acá sale, cuando tú eres cuantiminatis, sale ese dibujito que dice proyecto cuantiminatis, cuando tú no eres cuantiminatis, sale otro dibujito, entonces ellos saben cuando tú eres o no eres cuantiminatis, y si no eres cuantiminatis, no te van a atender, así de simple, no le interesa al público general, a nosotros en general no nos interesa el público mortal, que yo llamaba mortal, el estándar de la población no nos interesa, los cuantiminatis somos personas que no hacemos lo que el resto, no pensamos lo que el resto, hacemos todo diferente, rara, atípico, extraño, disruptivo, o sea, cuánticos, hacemos todo de manera cuántica, entonces no te van a atender, por eso es que no podemos venderte el curso de financiamiento ni de inversiones, porque no te va a servir, ya, no te va a servir esos cursos, pero sí, el curso de SUNAT y el curso de deudas sí lo puedes adquirir, porque eso sí no está en función a si eres o no cuantiminatis, ahí lo único que necesitas es el conocimiento, nada más, necesitas el conocimiento, y eso es algo que ya lo tenemos, ya lo tenemos, lo dominamos, hasta aburrido es para nosotros, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe y por eso estamos aquí para ayudarnos. Ahora sí, pasamos, despiértense, despierten, despierten, pasamos a la sección preguntas, una media horita de preguntas, rapidito nomás, y pasamos a otro tema, ¿ya? ¿Qué dice acá? A ver, buenas noches, dice acá JTM, las apuestas deportivas, ¿los puede ver como un ingreso rentable o quizás? No, ya hemos tenido experiencia, ya hace muchos años, hemos tenido experiencia, yo he tenido una persona aquí en mi oficina que trabajaba ese tema, sí hemos ganado, no te voy a negar, hemos ganado decenas de miles de soles, yo te diría unos cuantos cientos de miles de soles, pero hemos perdido casi millones, y la gente que conozco, cercana a mí, todos ahorita, toititos están cagados, todos han perdido varios millones de soles, ni siquiera cientos, te hablo de millones de soles, por lo tanto, la respuesta es no, en pequeño, o sea, si tú haces apuestas pequeñas para ti, para que saques un cachuelín, para que saques al mes, tus mil soles, tus dos mil, cinco mil, funciona, pero si lo llevas a gran escala, si quieres volverlo una estructura amplia, que es lo que quisieron hacer las personas que yo conozco, se fueron a pique, perdieron absolutamente todo, entonces no es un negocio sostenible en el tiempo, no vale la pena, por eso no nos metemos en apuestas, no interesa si es Schurberg, lectura de gráficas, este, no sé, inteligencia artificial, los tipsters, da igual, no pasa nada, ya, ya aprendimos la lección, por ahí no es, entonces no, 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 no lo vemos nosotros atractivo, ni, ni, ni me metería en eso nuevamente porque hemos perdido más que ganado, en términos generales, ¿no? A ver, Lisset nos pregunta, buenas noches, José Manuel, yo ruleteo hace un año con Easy Pay, ¿ya? No es bueno ruletear con Easy Pay porque Easy Pay reporta ZUNAT, ya, ojo, ahí, ahí estás expuesta, ya, por una deuda de treinta y cinco mil, cuando se ruletea deudas, es el peor escenario, eso ya lo hemos hablado en el curso de deudas y lo vamos a hablar también ahora que hablemos un poquito de deudas, ya, el peor escenario es cuando ruleteas deudas, porque si no lo matas en un año, dos años, te juega en contra, ya, y me dijeron que no debía pagar impuesto porque no estoy generando, no tiene nada que ver, a ZUNAT no le importa si estás ruleteando por deuda, por negocio, ¿no? Ya que muevo entre mi tarjeta de crédito y a mi cuenta de ahorros, pero si este fue de una tercera persona, a mí ahí sí debería pagar impuestos porque posiblemente estoy generando, por favor, aclárame si eso es verdad. Tendrías que demostrarle a la ZUNAT tu argumento, y está un poco difícil hacerlo. Cuando la ZUNAT se pone terca, porque hay situaciones donde ya no quieren entender, fuiste pescadito, para ellos simplemente será inconsistencia y te harán pagar el treinta por ciento de esa inconsistencia. Digamos que tu inconsistencia es por cien mil soles y no te atracan el argumento que acabas de decir, por más que presentes lo que presentes, ¿no? Entonces te van a hacer pagar treinta mil soles por cada cien mil, que en realidad no es treinta mil porque es más el cincuenta por ciento del tributo omitido, o sea, al final te sale cuarenta y cinco por ciento. Quiere decir cuarenta y cinco mil soles por cada cien mil. Si tu inconsistencia es un millón, son cuatrocientos cincuenta mil soles a pagar. O sea, si vas a tener problemas, no recomiendo usar EasyPay, no recomiendo ruletear en deuda más de dos años. O sea, ¿cuál es el truco en deudas? Aunque no debería hablar de deudas en este momento, pero la respuesta es fácil, ingresos, ingresos, simple, más Nike, ¿cómo hacerlo? Lo vemos en ese curso. Ahorita no vamos a hablar de ello, porque estamos en la parte de la Chunat. Acá dice Anton, pero si EasyPay acepta tu tarjeta, es más, si tú pasas tu propia tarjeta por tu propio EasyPay de tu mismo Rook diez, este, te veta EasyPay cuando te detecta. Ruleteo con EasyPay ya, o sea, el QR, y me depositan a mi cuenta de ahorros. Eh, sí, pero no, EasyPay reporta, y para Chunat eso es venta, por más que sea tu, tu propio código. Y hasta ahora no te bloquearon tu tarjeta, no la han bloqueado. Bueno, no tendría por qué bloquearla en realidad. EasyPay, si la detecta que es su propia tarjeta, la va a vetar y no la va a dejar usar, más que todo, ¿no? Eh, recién voy a tener, dice, dice, recién voy a tener una semana dentro de la academia cuantiminati. Bueno, no somos una academia, somos el proyecto cuantiminati, cuyo objetivo es nuestra jubilación de todos los cuantiminatis al dos mil treinta y cinco, cada miembro debería jubilarse con un ingreso pasivo mensual de cinco mil soles, el más misio, y cien mil soles, lo, el promedio, los más rankeados, ¿no? Pero eso también me toma una hora explicarte, así que no lo vamos a hacer hoy. Saludos desde Carabahío, saludos mi estimado, yo sé que mucha gente en diferentes distritos de Lima, y en diferentes provincias del Perú, y en algunas partes del mundo, nos están viendo y aprendiendo, así que encantado su servidor aquí para servirles. Acá dice Aldo, José Manuel, las remesas que recibo del extranjero, lo puedo respaldar con recibos por honorarios, por servicios digitales, se puede, no pasamos los cuarenta y cinco mil al año, está pequeño, yo te diría que en vez de traerlo por Wester o porque el sistema que deja rastro, tráelo por cripto, es lo más fácil, todo lo del extranjero, cripto, lo traes acá en cripto, y lo cambias acá en efectivo, y si son cuarenta y cinco mil al año, es un sencillo, eso yo en una movida lo muevo, un día nomás, en minutitos, ya está, al toque, cuarenta y cinco mil soles, es una, es una ganga, es una, es un ripio para lo que nosotros movemos, entonces, este, no tendría problema, hazlo en cripto, use T, no sabes, aprende, aprende, porque algún día vas a mover montos grandes, ¿no? cuatrocientos cincuenta mil, cuatro punto cinco millones, entonces tienes que prepararte para ese momento, entonces lo tuyo es fácil de resolver, olvídate de Wester, olvídate de los sistemas que esté usando, y aprende a usar el mundo cripto, lo cambias acá en efectivo, y cuando lo bancarices, utiliza la estructura que te acabo de mostrar, recuerden que esta estructura, tienes dos opciones, la aprendes, y la ejecutas tú, con ayuda de tu contador, con el soporte de tu contador, en el RUF no necesitas contador, red, mi, p, y en adelante sí, o también puede ser en automático, o sea, automatizado, ¿no? Eso, si, si deseas información sobre la automatización, me avisas, ¿no? Me escribes al interno. Ahora, les voy a pasar el contacto del contador, ya, para que ustedes lo tengan, ya, ya listo, no veo que no hay muchas preguntas hoy día, que está, está raro, chicos, que no tengan preguntas. Uy, no me sale la del contador, esperen un ratito, vamos a cargar bien, no sé por qué no me carga la del contador. Alcen la manito si quieren hablar para darles el audio, acá está, acá está la del contador, les voy a pasar el enlace del contador, también todo lo, el tema de contactos, eso sí lo van a encontrar de manera gratuita en nuestro sistema, ¿no? Triple B doblez, josemanuelcuántico.com. Ahora les voy a mostrar, ¿ya? Hay cosas que aunque sea una cuenta gratis, ustedes pueden tener acceso, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando ustedes entran a josemanuelcuántico.com de manera gratuita y se van a contáctanos, en contáctanos van a encontrar los diferentes links de los diferentes personas o asesores que yo tengo, equipo de trabajo, ¿no? Ahí está, tú eliges a cualquiera y te van a dar información y la parte final, mira, está el contador Yaret, ahí dice contador, le das clic, el abogado civil Juan, que es para el las estrategias del autoembargo, la triple venta, y la licenciada Sofía para lo que es Miami Beach Purano, para crear dinero con comisiones y para invertir tu dinero de manera segura. Entonces, y todo lo demás que tenga que ver con mi marca, lo ves con los diferentes asesores financieros, y con Walter para lo que es atención al cliente. Entonces, esta parte sí tienen acceso todos. Entonces, por ahí, o también te acabo de mandar el enlace en los mensajes aquí en esta transmisión. A ver, por acá han escribido, han escrito algunas consultas, ¿no? Ya la remesa ya está. David nos dice, hola José, una consulta, si es cerrado el 2023 con renta de cuarta con treinta y cinco mil, se podía cuarenta y tres mil, y con renta de quinta con cincuenta y cinco mil, en este caso tienes cincuenta y cinco, más treinta y cinco, tú tienes noventa K, te te quedan diez K si quieres cerrarlo al cinco por ciento, ¿no? Y me han emitido recibos honorales con DNI para llegar a las tres UITs, ¿en cuál de los conceptos se realizaría el descuento? En el total, porque en el DJ se totaliza todo, no, no es que me descuenten en la quinta, no, me descuentan, no, 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 es, la fórmula es general, se suma todo, pa, 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 descuento tres UITs, y al final te sale lo líquido, en este caso, si necesitas esas tres UITs, o sea, te serían necesarias para que pagues menos, pero igualito, no es capaz del cinco por ciento, si es que llegas a los cien mil, y podrías tranquilamente, ¿no? No necesitas haber emitido los recibos mayores, puedes cerrar en cien mil, el dos mil veintitrés, entre cuarta y quinta, sin ningún problema, y pagarías el cinco por ciento. Aldo nos dice gracias, por acá Luis nos dice, puedo revertir la declaración de Ruth, no sé a qué te refieres revertir, quizá te refieres a rectificar, supongo que esa es la palabra que quisiste usar, hay varios escenarios, como no te entendí, te voy a poner todos los escenarios, ¿no? Por ejemplo, escenario uno, no tengo Ruth, el peor escenario, no tengo Ruth, saco mi Ruth diez, lo activo de una vez, me pongo en Ruth, pero quiero este regularizar diciembre o enero dos mil veintitrés en Ruth, ¿se puede? Sí se puede, ¿se debe? No se debe, en realidad, cualquier contador te va a decir que no, y tienen la razón, pero a pesar de ello, tenemos una estructura en la cual sí la puedes hacer, a pesar que hay unas multillas por ahí, pero da igual, ya tenemos todo cuadrado, y eso diariamente lo puede explicar, o sea, en primera instancia, la respuesta es no, pero a niveles cuánticos, la respuesta es sí, ¿ya? O sea, de frente te digo el sí, para no estar explicándote todo el rollo, porque no todos lo necesitan. Entonces, no tienes Ruth, sacas Ruth, puedes de ahí en adelante, o de ahí hacia atrás, también lo puedes hacer, es decir, declarar enero dos mil veintitrés, ocho mil, ocho mil todos los meses, noventa y seis mil al año, pagar los seiscientos más una multilla que ni llega a los doscientos soles, y ya está, o sea, no es multa, intereses, multa no hay, listo, ese es escenario uno. Escenario dos, sí tengo Ruth, pero como persona natural sin negocio, y lo tengo año, o hace un mes, lo que fuera, igualito, activas la tercera y el mismo escenario, de ahí en adelante, o de ahí hacia atrás, tranquilamente, no hay multa, solo pagas intereses, y es pequeño. Escenario tres, tengo Ruth, tengo como persona natural con negocio, tengo el Ruth, pero no pagué nunca, o pagué esporádicamente, o ya me olvidé cuando pagué. Entonces, lo mismo, de ahí en adelante, o de ahí hacia atrás, puedes regularizar, paga los intereses, que es pequeño, ridículo, y no pasa nada. Entonces, en todos los escenarios, y el escenario tres, el clásico, no tengo nada, saco mi Ruth, y de acá en adelante me pongo al día. Entonces, o, digamos, un último escenario, que creo que es el que tú estabas planteando, si, corrígeme si equivoco, es, este, sí declaré, pero declaré montos pequeños, ¿No? En enero dos mil veintitrés, declaré dos mil soles, pude haber declarado ocho mil, pero no sabía, en abril declaré cuatro mil quinientos, y pude declarar ocho mil, ya, la respuesta es sí, puedes rectificar todas esas declaraciones y llevarlas a su máxima expresión. Ocho, 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 no tiene sentido que hagas menos de ocho porque igual te cobran cincuenta soles. No tiene sentido que hagas menos de cinco porque igual te cobran veinte soles. Ya, ojo con ello, veo que ese error lo cometen muchos, ¿No? Pero lo bueno es que se puede rectificar y no pagarías, este, multa, ni interés, ni nada, porque solo estás rectificando, porque sí pagaste el impuesto en su debido momento. Hugo nos comenta, José Manuel, ¿A qué te refieres con faltan dos tickets? Ya, eso me refiero en el grupo, bueno, nos estamos saliendo del tema, ya, pero lo vamos a explicar rápidamente, porque también me parece interesante, y varios lo pueden aprovechar. Tenemos lo que es la operación Mamalona, la operación Mamalona es para restaurar la camioneta que se, bueno, que se estrelló, se colapsó, se volcó cuando fuimos a la selva en diciembre, entonces lancé esta operación Mamalona, pero esta operación tiene unas reglas, ¿Ya? La regla es, y vale cien soles, y solo es para cuantiminatis, pero alguien que es cuantiminati puede agregar a algún amigo o familiar usando la operación Mamalona, pero un cuantiminati lo tiene que hacer, no un extraño, alguien que no lo es, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguien compra un ticket de cien soles, gana dos meses adicionales de ser cuantiminati, por eso cien soles. Si cinco tickets, o cinco personas, cinco cuantiminatis, compran el ticket de cien soles, el ticket es como el, la ayuda, como la apoyada, ya si quieres verlo de otra manera, para arreglar la, la camioneta, la que vamos a dejar en la selva. Entonces, si cinco personas compran cinco tickets, cien, 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 ya son tres meses. O sea, mientras más personas apoyen a esta causa de arreglar la camioneta con cien soles, entonces el tiempo de ser cuantiminati aumenta. Entonces, ¿Por qué dije faltan dos? Porque si tú ves acá abajo en el cuadro de control, este es el cuadro de control, mira ¿Cuántas personas hay? Ocho personas. Ahí están sus nombres, sus teléfonos, y acá están sus vouchers de los cien soles. Y las demás líneas, dice, aquí faltas tú, ¿Qué esperas? ¿No? Para que compres tu ticket de cien. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Si son ocho personas, ¿Dónde están? Entre cinco y diez. O sea, cinco ya pasaron, son tres meses más. Pero cuando lleguen a diez tickets, van a ganar un mes más, cuatro meses. Por eso dije, faltan dos para que lleguen a diez y ganen un mes más. Pero bueno, no se conformen con diez, pues cuando lleguen a veinticinco, pasan a seis meses. O sea, ese mismo cien soles, les va a sumar seis meses de cuantiminati. Si llegan a cincuenta tickets, ese mismo ticket de cien, ahora les sirve, les suma ocho meses. Si llegan a setenta y cinco tickets, ese ticket de cien, ahora te suma diez meses. Si llegan a cien tickets, o sea, cien personas, cien soles, cien cuantiminati, cien soles cada uno, entonces todos se ganan doce meses con esos cien soles. Si pasan los cien tickets, o sea, de cien a más, serían quince meses. Entonces, ahorita, ¿Dónde vamos? En la realidad real, vamos en ocho. O sea, la realidad real es ocho. Quiere decir que estamos en ocho, ¿Y cuántos meses han ganado? Tres. Si dos personitas más se sumaran, ya sería cuatro. ¿Cuántos días faltan para que este programa cierre? cincuenta y cinco, porque cierra el treinta y uno de marzo, porque nos vamos de viaje a la selva el primero de abril. Entonces, esta operación de la mamalona permite a cualquier cuantiminati, por cien soles, poder aumentar su tiempo de cuantiminati, como una recompensa, por un agradecimiento de ayudar a que la camioneta, la mamalona, se reactive, porque ha quedado pues sin estrada, las puertas dobladas, el capote doblado, toda la parte de la tolva casi destruida, entonces requiere un presupuesto de unos quince mil soles, por lo menos. Entonces, ahora, ¿Qué es lo interesante? Que a partir de este año dos mil veinticuatro en adelante, ya se establecieron los nuevos precios para la continuación de los cuantiminati. Recuerda que este proyecto va a durar hasta el dos mil treinta y cinco. Entonces, ¿Cuánto le cuesta a un cuantiminati seguir siendo cuantiminati cuando sus doce meses de beneficio acaban? Dos cuatrocientos veintisiete dólares. En soles, si lo quieres ver, son mil quinientos soles. Entonces, acá yo te pregunto, ¿Por qué esperar que acabe tu tiempo de ser cuantiminati si ahora con cien soles tú puedes tener un año más? O sea, no tiene sentido siquiera que lo pienses. Tú agarras cien soles y mientras son más de mil cuantiminatis a la fecha. Solo se requieren que un poco más de cien de ellos se pongan las pilas. Ahorita solo ocho se han puesto las pilas. O sea, si todos se unen y todos colaboran con cien, con más de cien cuantiminatis, todos ganan doce meses con cien soles. E inclusive, si tú eres cuantiminati, tú puedes comprar un ticket para tu mamá, tu papá, para tu hermano, para tu trampa, para tu hijo, para tu hija, para tu sobrina, para tu tío, y los vuelves cuantiminatis por cien soles. También está permitido que un cuantiminati haga eso. Más bien, esto no es, esto, estos tickets no están, digamos, digamos disponibles al mercado. Alguien que no es cuantiminati dice, o sea, X del mercado dice, ah, yo quiero este ticket. No, no puede. Esto solo se ha publicado en los grupos de los cuantiminatis, y es solamente para los cuantiminatis. Primero tendrías que ser cuantiminatis si quisieras, si quiera comprar los tickets, ¿no? Y asegurar, pues, un año más. Incluso hay gente que quiere comprar más de un ticket. Si es válido, hasta ahora no ha pasado, pero el segundo ticket te vale el doble. Es decir, compras uno a cien, el segundo a doscientos, el tercero a cuatrocientos, y se duplica, ¿no? El cuarto. ¿Por qué? Porque si se logran los doce meses o los quince meses, cada ticket te duplica. O sea, si son doce meses y compraste tres tickets, serían treinta y seis meses, ¿no? Así. Pero no es que cada uno te costó cien. El primero te costó cien, el segundo te costó doscientos, y el tercero te costó cuatrocientos. Pero son tres años que tienes. Eso también es válido, aunque nadie lo ha hecho, pero sí lo han preguntado. Bueno, y con eso ya termino tu pregunta de los tickets. Ahora, pasamos a los demás. Saludos. ¿Qué necesito para estar en inversiones? Ser cuantiminati. En este caso, comprar el libro. Ahora, lo que sí tengo para ustedes, señores, es un regalito. Estamos en el mes de febrero. Cada mes, dependiendo de la fecha, de la festividad que se tenga, preparamos algunas sorpresas. Entonces, este mes es el mes del amor, el mes de la amistad. Entonces, este mes que hemos preparado para ustedes, hemos preparado unos regalos. Ni siquiera uno, dos, ni tres, son varios regalos. Si tú quieres saber cuál es este regalo que tengo para ustedes, o sea, los que no son cuantiminantes, ojo, esto está dirigido para el nuevo público. Si tú estás viendo este video, es la primera vez que te conectas o que me conoces, y te ha gustado lo que estás viendo, déjame decirte que lo que te estoy mostrando es solo el uno por ciento de lo que realmente tengo para mostrarte. Esto es, esto, lo que te estoy mostrando es lo más aburrido que tenemos, lo más fácil, lo más simple que tenemos. Hay mucho más, son horas y horas que vemos estos temas, que ahora por temas de tiempo no estamos profundizando tanto, ¿no? Pero entonces para todos ustedes tengo el regalo por el día de la amistad, el mes de la amistad, por San Valentín. Tenemos varios regalos para ustedes, y son regalos que de hecho te van a encantar. ¿Qué vas a hacer para poder obtener estos regalos? Tú que no eres cuantiminati, ojo, esto está hecho para los que no son cuantiminatis, ya para los que no son cuantiminatis, acá les voy a dar un link, y lo que vas a hacer es darle clic a este link, que es un formulario, y lo que vas a hacer es llenar y poner que quieres tu regalo. Mira, ahora te va a mostrar el link y te va a mostrar lo que te aparece, ya para ayudarte un poquito. Voy a soltar el link en su formato largo, ya ahí está, varias veces lo va a soltar. Tú vas a dar clic en ese link, y si estás viendo esto en YouTube, te lo va a dejar ahí la distinción del video. Le das clic para que puedas canjear tu regalo, si es que todavía estás viendo esto en febrero, ¿no? Porque esto va a estar disponible por el mes de la amistad, por el mes de San Valentín, ya, y cuando tú le das clic a ese enlace que te acabo de mandar, lo que te va a aparecer es esto. Vamos a agrandar. Te va a salir un formulario, ya, este formulario lo usamos para varias cosas. Entonces, acá tú bajas, y acá donde te pregunta, elige si eres cuantiminati, bueno, le vas a poner no, que eres un invitado, o no sabes qué es eso, ¿no? Porque no eres cuantiminati. Pones tu nombre, tu nombre verdadero, vas a poner un nombre, no es necesario que pongas todo, tu teléfono sí tiene que ser el real, pones tu teléfono para podernos comunicar, sino cómo te vas a dar el regalo, si pones cualquier número. Tiene que ser tu número que podamos comunicarnos contigo. ¿A qué eventos deseas asistir o en qué te podemos servir? Y acá hemos agregado la opción del regalo, mira, acá dice, quiero mi regalo por el mes del amor y la amistad, febrero dos mil veinticuatro. Vas a marcar esta opción, ya, marcas la opción del regalo y pones acá desde qué provincia nos contactas. Ahí están todas las provincias de todo el Perú. Entonces, pones acá la provincia a la que perteneces y si quieres acá, dejas un comentario, lo que quieras y le das clic en enviar. Le das clic en enviar y listo. Con eso ya aseguras tu regalito. Mi equipo se va a comunicar contigo al día siguiente y te va a explicar cuáles son los regalos que tú vas a tener. No es uno, no es dos, no es tres, son más de cinco regalos que tengo para ti por el día del amor y la amistad. Espero te gusten y espero lo disfrutes. A ver, sigamos con las preguntas. Listo. A ver, ¿qué dice acá? Ay, acá hay una. José Manuel, agradezco tu respuesta anterior. Dice, tengo una pequeña duda con relación a la renta de trabajo por los noventa K que has realizado por renta de trabajo. Entiendo que tendré que pagar el cinco por ciento. Ya, mira, hagamos algo más fácil. Voy a abrir mi archivo donde vamos a calcular exacto cuánto te toca pagar. ¿Te parece? Mira, voy a buscar acá mi archivo de cuarta. A ver si lo encuentro acá mi archivito de cuarta categoría. Cálculo de renta de cuarta. Acá está. Este es un Excel y que ustedes lo tienen en los contaminantes y lo tienen como parte de las herramientas y nos permite calcular el impuesto que el mismo sistema ya hace. O sea, antes el contador calculaba. Entonces, ahora ya no es necesario. Ya, todo el sistema lo lo hace por sí solo. Ya. A ver, a ver, está cargando. Ya, lo tenemos acá. A ver, a ver. Parámetros, ya. Vamos a cambiar acá. Miren, este es, este es el de, acá lo que vamos a hacer con este archivo es actualizar la UIT nada más. Actualizamos a los cinco mil ciento cincuenta soles. Listo, y las fórmulas ya se hacen y empecemos con los cálculos. Tú dices, voy a ganar, voy a generar noventa mil soles entre cuarta y quinta. Por eso te digo, de todo se totaliza. Y acá no sale cuánto te toca para pagar en impuestos. Mira, te toca pagar en total tres mil cuatrocientos ochenta y ocho. Ahora, ¿de dónde sacamos? ¿Qué porcentaje es? Fácil, pues, porque tenemos que calcular esos, mira, a ver, perfecto. Vamos a ponerlo bonito con la gráfica, ¿ya? Mira, lo que hacemos es cuánto representa estos tres mil cuatrocientos ochenta y ocho sobre los noventa mil. Para sacar ese dato, tenemos que agarrar y dividir tres mil cuatrocientos ochenta y ocho entre noventa mil, y ese valor lo multiplicamos por cien. En este caso representa el tres punto ochenta y ocho por ciento. Es lo que te tocaría pagar, porque hay tramos, ¿no? Acá hay tramos de ocho por ciento, catorce. Algunos te dirán, no, no es cinco, es ocho, no, no es, depende, pues, ¿qué estás analizando? Yo analizo el total del ingreso versus lo que realmente pagas, y sacas cuánto representa lo que voy a pagar versus lo que pagué. No estoy analizando los tramos que te da el sistema, porque eso está en función a esta resta. Entonces, no es lo real que está saliendo de tu bolsillo, ¿ya? Entonces, esto tienes que tomarlo en cuenta, y ahí está. Entonces, eso es lo que vas a pagar aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un monto mayor? Digamos, los ciento seis mil que te hablé, ¿no? Ciento, ahí, vamos a poner acá, vamos a editar acá, ciento seis mil, ciento seis mil soles, entonces sale cinco mil doscientos ochenta a pagar. Si tú divides cinco mil doscientos ochenta entre ciento seis mil, uy, me dejó un webin, cinco mil doscientos ochenta entre ciento seis mil, y ese monto lo multiplicas por cien, nos sale cuatro punto noventa y ocho, o sea, redondeado, cinco por ciento. Por eso es que decidimos que a ciento seis mil soles pagas el cinco por ciento, ¿no? No por los tramos de ocho, catorce, esa vaina, no. Al final es del dinero que va a salir de mi bolsillo, ¿cuánto representa sobre el total de los ingresos declarado? Eso es lo que significa, ¿no? Y ahí tienes tu respuesta, ¿no? Listo, acá que dice Hugo, si quieres ser cuantiminati, bueno, ya está, ya está, listo, no hay más preguntas, a ver chicos, últimos diez segundos para ver si hay más preguntas, pueden alzar la manito para activarles el audio, ya no se me duerman, están aguantando pocos, ojo, que estamos en vivo, estamos en vivo, aprovechen preguntas, consultas, cerramos las preguntas, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, chero. Listo, señores, entonces vamos a dar por culminada esta masterclass, espero que hayan aprendido mucho, y voy a hacer, antes de pedirme simplemente un pequeño resumen y algunos tips que me estoy acordando en este momento y que me parecen relevantes mencionarlos en este momento antes de cerrar la clase, ¿no? Uno, recuerden que ustedes como personas naturales pueden tener varias rentas, las cinco o un mix de ellas, la que ustedes quieran, recomiendo concentrarse entre el ser y cuarta, olvídense la primera y la segunda, porque esas son complementarias, yo recomiendo que esas rentas las utilicen cuando ustedes ya pasen el millón de soles, si ustedes no están moviendo un millón en la vida real, por las puras hacen bolas con esas rentas, no se compliquen, la renta de tercera, su máxima expresión es dos punto cinco millones, úsala su máxima expresión y cuando te falte, utiliza las otras, o sea, está de más querer manejar todas cuando no es tu realidad, porque al final cuesta dinero, no es que sea gratis, entonces no se trata solo de agarrar las rentas y ya, no, o sea, cuesta cada renta, y si realmente no es el nivel en el que te encuentras, entonces va en tu contra, ya, ahora, ruletear por deudas, no se recomienda si la deuda no la vas a matar por lo menos en dos años, juega en tu contra, pero bueno, de deudas vamos a hablar en unos minutos más, cuando empecemos el curso de deudas, la masterclass de deudas, no, y otro otro tema a tener en cuenta en el tema de Suna, formalización de ingresos, es que no interesa lo que estés haciendo, sea formal, informal, digital, lo que sea que estés haciendo, en cualquier formato, en la vía real, la forma en cómo estés generando el dinero, a Suna no lo entiende, el sistema no lo entiende, solo ve que entra y sale dinero, que entra y sale dinero, y es lo que tienes que justificar formalizando los ingresos, viendo todo este tema de la estructura, que puede ser de manera automática, o la haces tú en coordinación a tu contador, pero ya entendiendo lo que estás haciendo, o sea, hay dos maneras de hacer, si lo quieres en automático, me escribes, si lo quieres aplicar, ahí tienes al contador para que te alinees con él, y lo puedas ejecutar, recomendación a todas las personas de 18 años a más, saquen su RUC ya, así de simple, y tengan la renta de cuarta categoría, ¿por qué la de cuarta? Porque la de cuarta es gratis, gratis, cada año tiene su techo, ¿no? El año 2023, su techo para no pagar nada, ni mensual ni anual, es 43 mil soles, este año, de acuerdo al valor de la UIT, que es 5 mil 150, el techo es 45 mil soles, es 45 mil y algo, pero yo lo redondeo para no hacernos bolas, 45 mil soles y no pagas nada, ni mensual, ni anual, ahora hay un detalle acá, solicitas la suspensión de cuarta sí o sí, en cualquier época del año, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en cualquier momento puedes solicitar, y al tener tu exoneración de cuarta, que entra en vigencia 24 horas después de haberla solicitado, rompes la barrera de la retención del ocho por ciento con recibos de mil quinientos soles a más, deja de existir esa esa barrera, y ya no interesa el monto que coloques en el recibo por horario, tú puedes hacer un recibo por tres mil, no hay retención del ocho por ciento, por cinco mil, no hay retención, por diez mil, por quince mil, por veinte mil, por treinta mil, puedes hacer un recibo por treinta, no hay eso de que no es tres mil y algo, has dividido cuarenta y cinco entre doce, no, eso es para hallar un promedio, pero una vez que tú tienes la suspensión de cuarta, ya no interesan los promedios, tú puedes hacer un solo recibo por veinte mil soles si quieres, cuando la acumulación de los recibos llega a los cuarenta y cinco mil, te va a salir un aviso en la en el sistema de ZUNAT, que te avisa, te confirma de que ya llegaste al límite, que ya te pasaste el límite, y a partir de ese momento, vas a tener que declarar con el PET seis dieciséis, ya que posiblemente en una de estas clases, yo haga la presentación del PET seis dieciséis, para que veas cómo se hace, a propósito, aunque no necesito hacerlo, no estoy obligado a hacerlo, es más, no deberías de hacerlo, pero para que veas cómo se hace, por si en algún momento te pasas, ahí tú ya estás obligado a de a pagar ese ocho por ciento, ya, ojo, ojo, y es diferente cuando te emites un recibo por honorarios a un DNI, o a un sin DNI, o a un RUG diez, o a un RUG veinte, ya que el RUG diez o RUG veinte, al cual tú emites el recibo por honorarios, ellos hacen la retención de este ocho por ciento, presentando el PLAME, pero en este caso, cuando haces tú a un DNI, o a un sin DNI, y ya te pasaste estos cuarenta y cinco mil soles, tú estás obligado a presentar tu PDT seis dieciséis, así que tengan mucho cuidado, este es un error que veo que las redes sociales informan mal, ¿No? O sea, o o bueno, no mal, sino incompleta la información, ya la suspensión del cuarta te te rompe esa barrera de los mil quinientos soles, te rompe la retención del ocho por ciento, no importando el monto que coloques en el recibo por honorarios, pero aquí tienes que tomar en cuenta otro factor, la bancarización, porque si haces un recibo por honorario de dos mil soles a más, o de quinientos dólares a más, estás obligado a bancarizarlo, ya estás obligado, y una pregunta muy frecuente es, ¿Cuál es el monto donde no estoy obligado por ley a poner los datos de la persona o identificarlo con el DNI? En el caso de los recibos honorarios, es el valor de la bancarización, si haces un recibo de menos de dos mil soles o menos de quinientos dólares, podrías no identificarlo sin DNI, en el caso de las boletas para la renta de tercera, este tope es setecientos soles a menos, cuando haces boletas menores a setecientos soles, no hay la obligatoriedad de colocar el DNI o identificar al cliente, si es mayor a setecientos, estás obligado a hacerlo, a pesar que no haya bancarización, así que tienen que tomar en cuenta todos estos detallitos, y esto de la bancarización y de las boletas, aplica a todos los regímenes tributarios, al RUS, al RER, al MIPE y al régimen general, porque es la misma regla, es la misma ley de comprobante de pago para todos, y la ley de bancarización afecta a todos por igual, así que tómenlo en cuenta señores, espero que no me esté olvidando nada, ah, otro, otro tips o a tomar en cuenta, información a tomar en cuenta, a pesar que no hayas emitido ningún recibo por honorarios en el dos mil veintitrés, o hayas emitido uno o dos, o no importando ni el monto, ni los números de recibo por honorarios, tú puedes cerrar tu DJ anual este año dos mil veinticuatro sobre los ingresos de cuarta del dos mil veintitrés, de cuarta y quinta, si es que aplica, o solo cuarta, o solo quinta, o lo que fuera, lo puedes cerrar en cuarenta y tres mil pagando cero, presentas la declaración y paga cero, y tendrías esa protección, eso es algo que muchos no hablan, no lo comentan, nosotros lo vamos a hacer en vivo, finales de febrero probablemente, o la primera semana de marzo, así que tienes que estar atento a la de estas masterclass de los lunes, miércoles, y viernes, y si te lo perdiste, lo vas a poder revisar entrando a nuestro sistema www.josemanuelcuántico.com siempre y cuando seas, Juan Timinati, seas de la comunidad cerrada, y si no lo eres, te invitamos a hacerlo, porque tenemos grandes descuentos para ti, de hecho, te va a encantar lo que tenemos, no es un curso, no es una clase, no es un libro, es mucho más, lo que nosotros ofrecemos en el proyecto Juan Timinati, no existe en el mercado, no se puede comparar, porque somos más en colegio, no tenemos vacaciones, somos más que en la universidad, del enero a diciembre, sin descanso, no hay vacaciones, clases de catorce horas, dieciséis horas, hemos tenido clases de veinte horas, eso no lo vas a encontrar en ningún lugar, clases en todos los formatos, reuniones en el sauna, desayunos totalmente pagados, viajes, participación en diferentes negocios, en colectivo, en conjunto, un plan de jubilación para todos los cuantiminatis, o sea, eso es una locura total, eso no existe, no hay forma que me puedas comparar con alguien o con algo, porque no existe, porque esto que he creado solamente existe en mi mundo cuántico, así que señores, muchísimas, muchísimas gracias por asistir a esta masterclass de SUNAT o formalización de ingresos, espero que hayan aprendido muchas cosas, en realidad esta clase completa dura ocho horas y se va a realizar esta clase en vivo, se va a realizar en marzo, en marzo realizamos esta clase en vivo, consulta con nuestros asesores qué día va a ser la fecha, yo te recomiendo que en la medida que puedas compres el curso, porque el curso te viene con un desayuno totalmente pagado de cuatro a cinco horas todos los meses donde vamos a poder profundizar tu caso o algunos aspectos que no te hayan quedado totalmente claros, para ello tienes que llenar el formulario, que te lo voy a volver a poner acá, te voy a volver a poner el formulario y llena ahí quiero mi regalo o también hay otras opciones que puedes poner, ahí te mando el link, que es el link largo, después lo vamos a cortar y ya está, como no hay más preguntas, no hay más comentarios, ah Omar mija dice acá, el excel proyecta tus ingresos de tercera, no, ah ese es otro, ese es el otro excel, ya, mija habla de esto, habla de esto de acá, buen detalle, este de acá me falta pasarlo para que ustedes puedan tenerlo, digamos, en un link en nuestro sistema, ya lo voy a pasar, él está hablando de esto de acá, aquí tenemos una plantilla que tiene que ver con el tema, por eso lo voy a mostrar, esta plantilla, miren esta plantilla, aquí en la última parte hay uno que dice control de ingresos anuales, entonces esta yo la uso en digamos en mi día a día, en mi mes a mes se podría decir, porque esto está hecho por mes, cambias el año nada más y listo, y acá colocas el monto de ingresos que estás teniendo en tus diferentes negocios, si es que tienes varios, no, por eso he puesto hasta 12, simplemente colocas el monto y acá creas un link de la justificación de ese dinero, no, para que no sea simplemente un dato puesto, y lo pones mes por mes, y acá te va a calcular tu ingreso anual y por negocio, no, este no, esta plantilla no te calcula gastos, solamente te calcula ingresos, porque ahí necesitarías todo un sistema de gestión, pero por lo menos podrías saber cuánto de ingreso, ingreso es todo dinero que te llega, fuera de ventas, no, no, es ventas más cualquier otro tipo de ingreso que te haya llegado, por eso se llama ingresos, incluye las ventas e incluyen cualquier otro tipo de ingresos, entonces digamos si has hecho dos millones en todo el año, sobre eso después te tendrás que calcular tus costos, pero eso es una tarea aparte, pero por lo menos ya sabes cuánta plata te ingresó, que es lo más importante, porque si no sabes cuánto te ingresó, los costos lo puedes ajustar, los puedes mejorar, los puedes automatizar, disminuir, y eso ya es muy fácil, pero los ingresos no, pues los ingresos es el dinero real que tú has hecho, entonces esa plantillita la voy a colocar en el sistema para que ustedes le den clic y lo puedan tranquilamente editar, ya, así que ya lo tengo en cuenta, este mi estimado Omar, 15 camipe tributario, la pestaña Zuna no se puede descargar, si eso lo vamos a, lo vamos a corregir como te mencioné, muchísimas gracias por hacerme acordar, Michelle nos dice, yo saqué, dice, mi cuarta categoría por primera vez el 15 del 12 del 2023, debo hacer la declaración anual máximo en cero, no, a ver, la declaración jurada anual de la cuarta y quinta, porque se suman, si es cero, es cero, ¿no? Cuarta, quinta y renta, fuente extranjera, es obligatoria cuando te pasas estos cuarenta y cinco mil al año, si tu sueldo o tus ingresos en cuarta no exceden los cuarenta y cinco mil, tú no estás obligado a presentar el DJ anual, pero ¿qué hacemos a niveles cuánticos? Nosotros igual lo presentamos, o sea, es un estándar para nosotros presentarlo sí o sí de manera forzada, ¿ya? Es como tu relación actual, es forzada, es decir, a pesar que no estemos obligados, lo presentamos, va a salir cero el impuesto, pero se va a generar este formato que es el DJ anual, o sea, se va a generar esto, mira, te voy a te voy a enseñar cómo es un DJ anual si nunca lo has visto, ¿ya? Acá te voy a enseñar, mira, mira, para que veas, acá tengo un DJ anual para mostrarte, a ver, a ver, ya, acá está mi DJ anual del dos mil veinte, ¿ya? A ver, vamos a ver, uy, ¿dónde está, dónde está? Ups, ¿dónde está? Balance, creo que es este, a ver, a ver, a ver, sí, este es, mira, este es el DJ anual, solo que este es el de dos mil veinte, pero básicamente es así casi todos, ¿da? Este es el formulario setecientos nueve, y este, acá voy a agrandarlo un poco más para que veas, y acá sale la renta de primera, de segunda, menos la de tercera, ¿no? Acá dice noventa mil, rentas de trabajo noventa mil, la, bla, bla, y sigue saliendo acá. Otras rentas, renta por bienes inmuebles, nueve mil, mamá, bla, ahí, toditos, son automáticos, tú no tienes que hacer nada, ¿ya? Bla, 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 y acá están los setecientos veintitrés mil que te hablaba, mira, ahí están mis ingresos, setecientos veintitrés mil setenta y siete soles en renta de cuarta categoría, ¿no? Una brutalidad, tú puedes hacer ganar un millón si quieres cuarta, un millón, dos millones, diez millones, cien millones si quieres, no hay problema, pero vas a pagar más, pues un treinta, veintinueve por ciento te va a salir más o menos, neto, ¿no? Real, veintinueve punto cinco dice la, la regla, pero en realidad sale, sale por ahí, si llegas al millón, por ejemplo, ¿ya? Hasta ahorita sigo pagando esto, entonces simplemente se genera este documento, eso es para que tengas el dejo tanual, que también lo vas a ver en tu reporte tributario, ya, el reporte tributario, y eso que no le mostramos, vamos a mostrar uno, ¿ya? El reporte tributario, vamos a ver si tengo acá, reporte tributario, jm, a ver, déjame, déjame acá sacar el reporte, te voy a mostrar cómo es un reporte tributario, en el reporte tributario están todos tus ingresos, en realidad, a ver, un reporte tributario, ¿ya no? Ya, acá tengo uno a noviembre dos mil veintitrés, ya, vamos a ver este, voy a sacar uno más actual, vamos a ver si lo encuentro acá, si encuentro acá, descargado ya mi reporte tributario, febrero dos mil veinticuatro, vamos a ver, no, esta es ficha RUC, esto no, reporte tributario, reporte tributario, tan tan tan, tan tan tan, a ver, a a ver, a ver, vamos a ver, ya, este creo que es, si no es, ya fue ya, ya, no es, ya vamos a abrir el, el del año pasado, ya mira, este es el reporte tributario que ustedes lo pueden sacar, ahorita les muestro cómo sacar, ya, para que esta clase quede completa, incluso como, con tu reporte tributario, esto es al veintitrés del once, dos mil veintitrés, demora veinticuatro horas, a más ahora, está demorando en que llegue tu reporte tributario, la primera hoja no sirve, es como tu ficha RUC, la segunda en adelante ya sirve, y acá te aparecen datos de tres años hacia atrás, ¿no? Mira, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, y de las diferentes rentas, esto son, esto es lo que te pide el banco, por lo general, para analizar créditos, cuando quieren aprobarte un crédito vehicular, hipocatecario, ampliación de línea, o tarjetas de crédito, para cualquier tipo de análisis que el banco quiera hacer para cualquier tipo de préstamo, ¿no? Por ejemplo, no hay reactiva, pero en reactiva también pedían esto, el impulso Perú de ahora, todo está en la pire esto, reporte tributario, y mientras más números tengas acá, es mejor, por ejemplo, acá están las rentas de primera, mira, toititas, renta de segunda, acá están los ingresos, renta de cuarta, todos los recibos que has hecho, y renta de quinta, la planilla, entonces, en mi caso, yo prácticamente los tengo todos llenos, ¿no? Bueno, casi llenos, y así aparecen de todos los años, ¿no? Mira, esta parte no interesa acá tampoco, acá abajo sí, que son tus declaraciones, ¿no? Este es del año dos mil veintitrés, enero, cuánto declaraste, febrero, marzo, abril, mientras más grandes sean estos números, es mejor, ya, es mejor. A ver, seguimos bajando, y acá aparecen por años, ¿no? Por ejemplo, tus ingresos dos mil veintiuno, dos mil diecinueve, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, todos los años de tercera, acá te aparece los de tercera categoría, ¿no? Casi medio millón, y así, esos son los más importantes, ya los de acá ya no, no interesa, entonces, mientras más números tengas ahí, es mejor. Ahora, ¿cómo sacas tu reporte tributario? Por si no lo sabías, vamos a ir a la página de la ZUNA, ¿ya? Y con eso acabo, y veo si hay alguna última pregunta, y creo que con eso ya cerraríamos la clase, porque ya se nos ha avanzado mucho. Entramos a la página de la ZUNA, la principal, y te vas acá donde dice reactiva Perú, y donde dice reporte tributario para terceros, reporte tributario para terceros, y reporte tributario para terceros. Das clic acá en el check, das en aceptar, y acá te pide un correo. Pones cualquier correo que tú quieras donde, que llegue, pero no, ya no llega de inmediato, listo, ya está procesándose. Esto llega un día, dos días, tienes que chequear tu correo. Y ahora, ¿dónde ves tu ITF? Vamos a hacer, porque es también importante saber el dato que ZUNA tiene de ti, ¿no? Acá vas a otras declaraciones y solicitudes, vamos a agrandar un poquito más esta pantalla, ¿ya? Das otras declaraciones y solicitudes, das impuesto a las transacciones financieras, das ITF, consulta de ITF, acá voy a agrandar esta pantalla, acá pones el periodo inicial, final, según este formato, año y mes, o sea, cuatro dígitos del año, dos dígitos del mes. Por ejemplo, vamos a consultar el año 2020, en plena pandemia, 2020, 01, o sea, enero, y 2020, 12, que es diciembre, estamos consultando todo un año. Le damos siguiente, y nos vota todas las entidades que han reportado ITF. Estos ITFs son por mes, mira, mira, periodo, por ejemplo, acá dice enero, o sea, no es que este sea un abono de 131 mil cuatrocientos, es la suma de todos los ITFs generados en esta entidad, en este mes, ¿ya? Ojo, en ese mes, ¿no? Acá está febrero, acá está otro febrero, marzo, marzo, y así, ¿no? Y está por códigos, ¿no? Por ejemplo, tú dirás, oye, pero acá hay 2020 enero, acá hay 2020 enero, y ambos son el Scotiabank. Entonces, ¿cómo es esto? Dijiste que era el acumulado, sí, pero mira el código, pues uno es 13 y uno es 15. No, 13 es ingreso de dinero, quiere decir que entró 131 mil cuatrocientos, y código 15 significa que salió. Entonces, la interpretación de estas dos líneas, que es enero, enero, sería, en el Scotiabank ingresaron durante el periodo de enero dos mil veinte, ciento treinta y un mil cuatrocientos soles, de diferentes modalidades, de diferentes tipos de vouchers, llámese depósitos, transferencias, lo que fuera, ¿no? Y salió, o sea, retiré o transferí, ya sea que lo retire en efectivo, ya sea que lo transfiera a otra cuenta, lo que sea, pero retiré doscientos treinta y dos mil cuatrocientos soles, ¿no? Ambos son del periodo de enero, pero uno es ingreso a las cuentas y el otro es salida de las cuentas, por eso hay dos, ¿no? Y acá también encuentras otro y así encuentras varios. Lo que importa es, bueno, el análisis, separarlo, hay que separar, hay una chambita, hay que separarlo, y acá, el total de movimientos, que suma ingresos y salidas, ¿sabes? Por eso que este dato no es tan real, o sea, porque está mezclado el ingreso y la salida. Estamos hablando de doce punto dos millones de soles, y así como ese, tú puedes chequear cada año, ¿no? Dices, a ver, voy a chequear el año dos mil veintitrés enero, dos mil veintitrés diciembre, ya, y listo, y así puedes chequear cuánto has tenido de movimientos, por ejemplo, acá tuve setecientos setenta mil, entonces tú tienes que ver si tus declaraciones ese año, más o menos cubren la mitad de este valor. ¿Por qué la mitad? Porque es ingreso y salida, habría que hacer un análisis más exhaustivo de todo lo que ingresó versus todo lo que salió, ¿no? Y eso tiene que cuadrar con tus ingresos declarados, en total, no primera, segunda, sino la suma de todo, o sea, tu reporte tributario, por eso que tu reporte tributario es importante, porque es lo que te va a respaldar, si ahí en tu reporte tributario dice cero, 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 todo cero, entonces está frita pescadito, si es que tus movimientos ITF son elevados y no coinciden, o sea, movimientos cien mil, declaraciones diez mil, inconsistencia, tiene que ser al revés, un millón de declaraciones y todo lo que muevas menos de un millón, todo el ITF menos de un millón, cuadra, no hay inconsistencia, ya, eso es lo más importante. A ver, tengo algunos mensajitos antes de cerrar la noche de hoy, dice, ajá, felicidades para hacer cuantiminate, excelente, ya no se hace, quizá acá ya no se hace, mi duda es, Michelle nos dice, mi duda es por solo haber tenido activo mi cuarta categoría, o solo quince días el año pasado, puedo declarar los cuarenta y tres K este año que me hay, sí, la respuesta es sí, Michelle, sí puedes, facilito juego de niños, como suelo decir, para el dos mil veintitrés y no poder pagar nada y no pagar nada, cuarta categoría, sí, es cuarenta y tres mil soles para no poder, para no pagar nada del dos mil veintitrés, es correcto. ¿Qué dice acá? Michelle dice, es que solo tengo quince días con mi cuarta. No, no hay problema, puedes declarar los años anteriores. ¿Qué otro? Ya no, quizá acá ya no se hace por mes, sino monto anual. O sea, si quieres lo haces por mes, no hay problema, a lo que yo voy es que todos los escenarios son valios. Si lo has hecho por mes, itinerante, un mes sí, un mes no, cada dos meses, o sea, da igual, es matemática. Si hiciste, bacán, la diferencia, se cuadra y cierras en cuarenta y tres. Si no hiciste ni Michi, igual cierras en cuarenta y tres. Al final, no importa cómo ocurrió en el año, cierras en cuarenta y tres, es lo que te quiero decir. O sea, se adapta el sistema a todos. Listo, ¿Dónde me pueden ayudar para solicitar el crédito Impulsa Perú? Nosotros no ayudamos, te, es lo mismo, entras a la página, presentas tus requisitos, y básicamente son los mismos criterios como para cualquier préstamo. No hay nada que ayudar ahí. Si tú tienes tu reporte tributario, los números son atractivos, presentas tu ficha RU, verifican todo lo que tienen que verificar en tu negocio, simplemente vas a probar, ¿No? O sea, no, no, no damos ayuda en eso porque nos especializamos en tarjetas de crédito, y todo lo que enseñamos es para aplicar en todos los créditos en general, porque las reglas son las mismas, ¿No? Ingresos, o sea, rentas, tercera específicamente, más que todo tercera y reporte tributario, así que da igual si pides un préstamo hipotecario o un crédito hipotecario, un crédito vehicular, préstamos, capital de trabajo, tarjetas de crédito, ampliación de línea, fusión de línea, al final el análisis es el mismo, reporte tributario, nivel de ingresos declarado, ¿No? Entonces, por eso es que no te llevamos de la manito porque no tenemos tiempo y solo necesitas conocimiento, y lo tenemos. Señores, muchísimas, muchísimas gracias, conmigo será hasta la siguiente clase, atentos todos los lunes, miércoles, y viernes, desde las diez y media de la noche, ya desde las diez y media de la noche, si requieren algún contacto del contador, del abogado, o si desean los regalos, pueden llenar el formulario y solicitarlo, como se los mostré en esta clase, y se los voy a dejar debajo de este video, si estás viendo esto en diferido, en mi canal de YouTube, así que nos vemos en clase, a los que ya tomaron la decisión de ser parte de la familia de los cuatiminatis, nos vemos en el desayuno, porque todos los meses tenemos desayunos, todos los meses tenemos sauna, así que nos vemos en el sauna, todos los meses tenemos catorce horas de full day continuo en el simposio, y todos estos primeros cuatro meses vamos a tener los cursos completos, que es la grabación completa de cada uno de los cursos, que va a servir como material para todo el año, así que trata de estar en el curso que se va a grabar, el que dura ocho horas, seis, ocho, o a veces diez horas, es brutal, y solo un curso, lo que hemos hecho hoy es solo un resumen, hemos visto la capa superficial del conocimiento, imagínate todo lo que te estás perdiendo, ¿no? Entonces es algo que nosotros ya dominamos, y eso que no te hablo de la práctica, de las cosas prácticas que hacemos, una locura total, te va a encantar, así que estás bienvenido a ser parte de esta gran familia, de este gran proyecto llamado el proyecto Cuati Minati, que la única manera de ser parte es adquiriendo tu libro dominando el sistema, ¿no? Este libro ¿cuánto te vale? ¿cuánto te cuesta? mil cuatrocientos treinta y siete dólares, te viene el libro y una serie de cosas dentro del libro, y es el único libro en el Perú que viene gratis de regalo un terreno con título de propiedad de doscientos metros cuadrados en la selva. O sea, nunca antes se había visto en el Perú que un libro te venga con muchos regalos y entre ellos te venga el libro, porque el libro te viene con todos los beneficios del sauna, de los desayunos totalmente pagados, y todos los meses, todos los meses sauna, todos los meses desayuno, cuatro viajes al año a la selva, catorce horas todos los meses en vivo, las clases full day de seis, ocho, o diez horas, los viernes cuánticos todos los meses de cuatro horas, las clases de los lunes, miércoles y viernes, y la grabación absolutamente del noventa y nueve por ciento de las cosas que hacemos. O sea, todo eso en un sistema muy estructurado que te da acceso de manera muy fácil, tecnológica, desde tu celular, tablet, PC o computadora. Una locura total. Por mil cuatrocientos treinta y siete dólares, un precio muy módico, muy, muy bajo, en realidad, para todo lo que se ofrece, por una experiencia de doce meses como beneficio, siendo parte del proyecto Cuanti Minati. Muchos regalos más para ti. Así que ya lo sabes, bienvenido a esta gran familia. Nos vemos en la siguiente clase. Chau.